Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Es un gusto para el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla tener este primer seminario que sea el primero de muchos para platicar en torno a la economía mexicana y desde luego también los distintos problemas que aquejan el estado económico de nuestra sociedad. A propósito de este seminario o para decirlo de otra manera, lo que nos convoca en este seminario es la presentación del libro de Enrique Cárdenas Sánchez, que está aquí a mi derecha, quien es profesor de medio tiempo del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad y que justamente para presentar este libro y hacerlo de una manera mucho más dinámica y puntualizar sobre algunos aspectos, algunas problemáticas que tratan, que se aborda en este libro, es que se hizo, se planteó este formato de seminario en el cual a partir de temas específicos, nodales de la estructura propia de este texto, se pudiera discutir con otros colegas, tanto del mismo Departamento de Ciencias Sociales como igualmente colegas invitados, en torno a estas dinámicas y problemáticas que aquejan el estado actual de la economía mexicana y además sus perspectivas. En ese sentido, tendremos en un tiempo también corto durante esta mañana, tres mesas que como ya anticipaba, estas mesas de reflexión tienen que ver con distintas problemáticas que quejan a la economía, a la economía mexicana. Y la primera mesa que tendremos después de esta presentación y de una breve reseña del libro que el propio autor nos hará, la primera mesa se llama Gobernanza y Crecimiento Económico. Dos de los participantes están aquí a mi izquierda, el maestro Roberto Alonso, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de nuestro departamento, y también el maestro José Luis García, quien es académico del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y a distancia nos acompaña Pablo Zárate, que justamente ya lo vimos que efectivamente está conectado y siguiéndonos a través de la plataforma Teams. Después tendremos un segundo, un segundo panel llamado Factores Sociales para el Crecimiento. En esta mesa está el doctor Miguel Calderón Chelius del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero-Puebla. También nos estarán acompañando a distancia Eduardo Bacoff de Métrica Educativa y Mariana Barraza, exfuncionaria y consultora en temas de salud. Finalmente, cerraremos este seminario con la tercera mesa, que tiene que ver con el contexto y las condicionantes del crecimiento. En esta tercera mesa tendremos al doctor Miguel Ángel Corona del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad, y nos acompañará también tanto Gonzalo Castañeda del CIDE como Fausto Hernández, también del CIDE. Hacia las 13.30 de la tarde, nuestra coordinadora de la licenciatura en Economía y Finanzas, la maestra Mara Estrada, hará unas conclusiones de este seminario que, como pudieron observar, son tres mesas con temas muy importantes, trascendentes, pero sobre todo que hay mucho que decir sobre los mismos. Por eso digo que haremos este conversatorio, esta discusión en un tiempo récord. Esperemos que tengamos unas conclusiones que nos den una agenda de análisis para futuros seminarios y futuros encuentros. Sin más, les doy la más cordial bienvenida, que sea una gran jornada, que nos ayude a dialogar, a pensar y a tener distintas áreas y posibilidades de análisis desde nuestra universidad. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora le doy la palabra al doctor Enrique Cárdenas Sánchez para que nos haga una breve reseña de este texto. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a quienes nos están acompañando para poder hacer este seminario con el pretexto de la publicación de este libro, que se llama The Mexican Economy, que forma parte de una serie más amplia, que creo que son 18 países los que los editores de Agenda Publishing tomaron a nivel mundial, para mostrar cómo son las economías en cada uno de estos países y tratar de tener una imagen sobre personas interesadas en estos países pudieran tener. Entonces, es un libro de divulgación, pero de divulgación informada, digamos, esa es la idea, con todas las de la ley en términos de cuestiones académicas, de referiado y demás. Pero sí quiero subrayar que pertenece a una serie más larga y que tiene, por tanto, una estructura que los editores generales de los volúmenes desarrollaron y que nosotros, a los autores que nos fuimos invitados, nos pidieron que siguiéramos una estructura semejante, les presentamos el proyecto, de qué tendría en cada parte, y bueno, esto fue en su momento y de venida hasta que fue aprobado, digamos. Entonces, es un libro que los primeros dos capítulos tratan básicamente de una revisión rápida de nuestra historia económica desde el siglo XIX para acá, y sobre todo el segundo de ellos empieza a ser, va mucho más profundo, porque llega, es a partir de 1940, es decir, el primer capítulo es un flashazo de nuestra historia económica, el segundo ya entra un poco más de detalle, y en ese sentido pretende dar esta visión como de ojo, de vuelo de pájaro, digamos, de lo que ha sido nuestra historia económica en estos primeros dos capítulos, que era quizás lo más cercano a lo cual yo había estado normalmente expuesto. Lo que viene después ya trata de incursionar en otro tipo de temas que tienen que ver con la economía política, por ejemplo, no solamente la política económica, sino la economía política y algunos de los cambios más importantes en nuestro país a lo largo de los últimos años. Ahí se puede observar cómo el desempeño económico se ha ido polarizando, se ha ido abriendo las brechas entre regiones en nuestro país, y cómo esta complejidad también se reseña, la complejidad de las instituciones, se sigue, seguimos observando mucho racismo, discriminación, en términos de política pública se ha dado mucho peso, en el libro tratamos de ver los cambios que ha habido en términos de política pública desde los 90 para acá, y en ese sentido los capítulos posteriores tratan temas en concreto. En primer lugar, ¿de dónde viene el desarrollo económico de México? Entonces, es más temas sobre productividad, sobre desarrollo sectorial, sobre el impacto que tiene la concentración o no concentración de las industrias, el impacto del TLC, del Telecán y después, más recientemente, del TEMEC. Luego, el siguiente capítulo habla de instituciones que son importantes para nuestro país, instituciones públicas, pero no solo públicas. También se habla de otro tipo de grupos importantes en nuestra sociedad, como pueden ser sindicatos, grupos de poder, pueden ser también instituciones, por ejemplo, académicas, que han tenido una relevancia. El capítulo quinto habla sobre los grupos sociales y sus características que componen a nuestra economía, a nuestra sociedad. Y ahí, pues, trato de ver, de generar los puentes entre temas más de tipo social con crecimiento económico, y de ahí, pues, la idea de tener este segundo panel. Es decir, de que se pueda tener esos vínculos como para poder entender mejor lo que ocurre en nuestro país, tomando en cuenta los grupos sociales que nos han afectado, la migración, los desplazamientos, bueno, la migración tanto interna como externa que ha observado nuestro país a lo largo de los últimos años. Y en ese sentido, bueno, pues, las relaciones, el último, el siguiente capítulo habla sobre por qué México puede ser diferente de otros países, que esa es parte de estructura que les digo que todos los volúmenes tienen. Entonces, a todos le preguntan, bueno, de China, ¿qué hace China distinto de otros países, por ejemplo? Acá lo que yo veo es que está, está, por un lado, algo muy diferente a otros países, pues, es la larguísima frontera con los Estados Unidos. Eso nos hace diferentes de prácticamente cualquier otro país. Nos pone, pues, para bien y para mal, ¿no? Se habla ahí en ese sentido que, bueno, pues, a veces sí, a veces nos conviene, a veces no tanto, en qué sí, en qué no. Y al mismo tiempo, trato sobre otra de las características, lamentablemente, pues, que es la corrupción, la impunidad, que está metida hasta los huesos en, lamentablemente, en nuestra sociedad. Y, y finalmente, el último capítulo es una, unas perspectivas hacia, hacia adelante, digamos, es una reflexión más de, como resumen, pero al mismo tiempo mirando más hacia adelante, tratando de ver qué es lo que pudiéramos esperar. Entonces, esto, este, bueno, en todos los, en general, sí, una, una orden cronológico los primeros dos capítulos. Después, ya no, me fijo mucho en los puntos de inflexión que hay en cada uno de los temas centrales, o sea, dónde rompen algunas, por ejemplo, migración, dónde hay cambios sustantivos, o en educación, en salud, dónde hay cambios sustantivos, como para poder tratar de encontrar esos vínculos entre fenómenos en la parte económica, con la parte social, la parte política, la parte institucional. Ese es el objetivo. De ahí a lograrlo, pues, veto a saber. Pero, bueno, por lo menos se intenta el tener esos puentes como para tratar de entender mejor lo que nos ocurre. Y entonces, en el último capítulo, hablo más bien de esto, de los, de las posibilidades, que, digamos, la situación lo más reciente posible. Tomo datos hasta el 2021, y parte del 2022, hasta que ya se fue a prensa, digamos, el libro. Y este, y eso es lo que termina este, este volumen. Entonces, pues, es un intento, es un, es un intento de presentar la complejidad que existe en nuestro, en nuestro país, de una manera no teórica, como lo veremos más tarde. Ya, ya me anticipó Gonzalo por dónde va su plática, que ya pensábamos. Y, este, pero que pretende por lo menos dar una imagen de qué tan difícil es entender a nuestro país y ver, pues, que casi cualquier problema tiene muchas aristas y cómo desentrañar o cómo desbaratar la pelota de estambre, ¿no? Que se enreda constantemente. Dónde jalas la hebra para poder empezar a construir algo es parte de lo que, de lo que trata de presentar el libro en temas, sí, muy de tipo institucional, muy de tipo de reglas, de lo que son las, o sea, cómo se puede convivir armoniosamente. Y, y bueno, pues, por ahí va. Ese es el, es el motivo. Y de ahí viene la idea de hacer, pues, un seminario que, que con expertos sobre cada una de estas cosas puedan dar su punto de vista sobre aspectos que tienen que ver con la gobernanza, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver propiamente con cuestiones más de tipo económico. Así es que, pues, ese es el libro, este, Nadia. Así es, muchas gracias a todos por estar acá y sobre todo también muchísimas gracias a los participantes del seminario por haber aceptado la invitación. Y al Ibero, desde luego, pues, por tenernos en casa. Muchas, muchas gracias. Arrancamos con la, con la primera mesa. Gobernanza y crecimiento económico. Bueno, pues, entonces, si les parece, estaríamos empezando unos minutitos antes del calendario y lo cual es rarísimo, pero qué bueno. Así es que, si hasta aquí Pablo, que sería la otra persona en este panel, va a estar grabado, de modo que quien llegue justo diez y media, pues, podrá de cualquier manera ver lo que se perdió en un momento. Entonces, si les parece, arrancamos. Bueno, pues, voy a hacer la presentación de los tres miembros de este panel. El maestro Roberto Alonso es coordinador de la Licenciatura de Ciencias Políticas de Administración Pública y del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero-Puebla. Tiene una maestría en ética para la construcción social por la Universidad de Deusto, maestro en políticas públicas y licenciado en comunicación por la propia Ibero de Puebla. Ha participado en diferentes iniciativas de la sociedad civil, entre ellas el capítulo Puebla de la Amedí, el Nodo de Transparencia, México Infórmate, la Red por la Rendición de Cuentas y el colectivo Seguridad Sin Guerra. Entre sus áreas de interés están la calidad democrática, la democracia participativa, la transparencia y la rendición de cuentas y los procesos legislativos. Entre sus últimos trabajos, destacan la coordinación del reporte sobre México en el volumen colectivo Crisis y Desencanto con la Democracia en América Latina del 2021 y la coordinación del cuaderno de investigación La 4T bajo la lupa, balance preliminar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 2018-2021. Roberto, muchas gracias. Si les parece, presento de una vez a los tres para que nos vayamos de corrido. Pablo Zárate, que nos acompaña a distancia, él es director senior en FTI Consulting, que está basado en Houston y en la Ciudad de México. Él se especializa en desarrollar y supervisar programas de supervisión de problemas con relación a retos significativos de riesgo político, disputas, transacciones financieras complejas y crisis reputacionales. En esta organización ha proporcionado asesoría en temas de manejo de crisis a consejos de administración de una gran variedad de entidades en México y fuera de México, en temas energéticos, de industria e infraestructura. Anteriormente fue funcionario público en donde estuvo asesorando en órganos estatales, órganos reguladores de México, como consultor político y como miembro de una empresa de asuntos públicos en Washington. Escribe regularmente en El Economista y es citado con frecuencia por su expertise en el Financial Times, en Bloomberg, en el Wall Street Journal, País Reform, etc. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. José Luis García, que está aquí con nosotros, él estudió Relaciones Internacionales en la UDLA y la MESEN estudió sobre Estados Unidos también en esa institución. Asimismo, tiene estudios de doctorado en RI en la Universidad de Johns Hopkins. Ha sido profesor en diversas universidades como la UDLAB, la UPAEP y la UDEM. Se especializa en las áreas de teorías de RI, Política Exterior de los Estados Unidos, Política Exterior de Canadá, Política Comparada y Seguridad Internacional y participa activamente en el debate público. Actualmente es profesor titular de RI en la Ibero Puebla, miembro de la Mesa Electiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Y miembro de la Academic Council of the United Nations System. Así es que, pues esos son nuestros tres panelistas. Le paso la palabra ahora entonces al maestro Roberto Alonso. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Primero que nada, saludo. Buenos días a quienes se encuentran esta mañana aquí en este espacio con nosotras, con nosotros. Saludo también, entiendo que se verá luego la transmisión, ¿no? Entonces, quienes ya se está viendo, quienes están siguiendo la transmisión en vivo por los canales de la universidad y quienes vayan a ver posteriormente esta grabación. Bueno, además de agradecer la gentil invitación a Enrique por permitirme participar en este seminario, pues le quiero felicitarte también, Enrique, por esta obra que nos está sirviendo de pretexto, como él decía, para el seminario. De la lectura de su prefacio, puedo decir que estamos delante de una obra que nos confirma la potente faceta de Enrique, ya lo especificaba él, ¿no? Sobre todo en esta primera parte, como historiador de la economía mexicana. Y también sus actuales preocupaciones por el momento, y lo pongo entre comillas o entre interrogantes, ya no sabemos si estamos en un momento político o es más que eso, que atraviesa el país. Me lo pregunto precisamente esto de si es un momento político todavía o es más que eso, en el marco de la glosa de un libro que precisamente tiene entre sus virtudes el análisis de la economía mexicana desde esta perspectiva histórica, ¿no? Además de lo ya comentado en esta reseña que nos ha hecho su autor. Se me ha pedido atender la siguiente interrogante. ¿Cuál es la situación actual del Estado de Derecho y de la gobernanza en el país? Y por tanto, ¿qué perspectivas tiene la economía mexicana hacia adelante? Dado que la pregunta me genera más interrogantes que claridades, sobre todo por lo que toca a la segunda parte, y en vista de que me toca arrancar este conjunto de intervenciones del día, lo que haré será intentar situar con apoyo de algunos datos y algunas caracterizaciones el Estado de Derecho Democrático del Estado, perdón, el Estado del Estado Democrático de Derecho en el país, con miras a colocar en la reflexión colectiva de este día, con una impronta, anticipo, más estructural que coyuntural, algunas preocupaciones en torno a la gobernanza, en el sentido genérico del término, y de esta manera dejar abierta la palabra para los acentos o los subrayados que estas preocupaciones suponen específicamente en materia económica, lo que seguramente harán quienes nos acompañan presencial y virtualmente este día. Arranco, no obstante, con una de las preguntas, quizá retórica, pero en todo caso orientadora, que me formulo a partir de la interrogante que me han pedido desarrollar. ¿Están alejadas las perspectivas para la economía mexicana de las perspectivas que podemos barruntar o estimar respecto de la economía global? Sostengo que esta otra pregunta puede ser orientadora, pues de igual forma, los datos y las caracterizaciones con las que intento situar el estado del estado democrático de derecho en el país son parte de tendencias globales. Por segundo año consecutivo, el Democracy Index clasificó en su último reporte a México como un régimen híbrido. Entendido este régimen híbrido como aquellos regímenes donde las elecciones presentan irregularidades sustanciales que a menudo impiden que sean libres y justas, la presión del gobierno sobre partidos políticos y candidatos de oposición es común, la corrupción tiende a ser generalizada, el estado de derecho y la sociedad civil son débiles, el poder judicial no es independiente y por lo general hay acoso y presión sobre los periodistas. Es un régimen que se coloca en la clasificación que hace el semanario británico The Economist, bueno, la unidad de inteligencia de este semanario, entre democracias defectuosas y regímenes autoritarios. La clasificación es de cuatro niveles, democracias completas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Con una puntuación que le desplaza tres lugares hacia abajo de la medición del año pasado. El reporte se dio a conocer hace apenas unos días y es anual. Ocupando México la posición 89 de 167 países evaluados. Por el tiempo no me detengo mucho en los indicadores que utiliza este índice, que son 60 agrupados en cinco categorías, ni tampoco en la metodología que utiliza. Son encuestas de opinión y consultas expertos. Baste plantear que con base en el total de naciones evaluadas, solo 8% de la población mundial vive en democracias plenas. 8%. 37,3% en democracias defectuosas. 17,9% en regímenes híbridos, donde se coloca México por segundo año consecutivo. Y 36,9% en regímenes autoritarios. Si sumamos estos últimos, más de la mitad de la población mundial vive en regímenes híbridos o regímenes autoritarios. Se podrá argumentar, y yo soy el primero quizá, que la evaluación que hace esta unidad de inteligencia pues tiene una línea liberal y promercado. Veamos qué nos dice el último reporte del proyecto Variedades de la Democracia. Es un proyecto del Instituto BIDEM alojado en la Universidad de Gotemburgo. A diferencia de la visión exclusivamente liberal del Democracy Index, este proyecto de Variedades de la Democracia está concebido a partir de un enfoque multidimensional en torno a la democracia. El proyecto hace referencia a siete principios normativos que forman parte del núcleo de la idea de la democracia. democracia electoral, democracia liberal, democracia mayoritaria, democracia consensual, democracia participativa, democracia deliberativa y democracia igualitaria. Por eso, el carácter multidimensional de esta evaluación. Elementos, dimensiones entre las cuales hay tensiones y hasta contradicciones y que son muestras justamente de este carácter multidimensional de la democracia. Antes del detalle del último reporte que es también de 2022, quiero que nos detengamos rápidamente en los títulos de los estudios anuales de este proyecto que arrancó en 2017. El título elegido para el reporte de ese año fue entre interrogantes democracia al anochecer. El año posterior, 2018, también entre interrogantes democracia para todos. 2019, la democracia frente a los retos globales. 2020, surge la autocratización, crece la resistencia. 2021, la autocratización se vuelve viral. Y 2022, al que me referiré, está cambiando la naturaleza de la autocratización. extraigo algunos elementos que nos ayudan a ubicar la tendencia a la que me he referido. Primero, el nivel de democracia que disfruta el promedio de la población a nivel global ha bajado a los niveles de 1989. Los avances democráticos de los últimos 30 años están erradicados, dice este informe. Las dictaduras van en aumento y albergan al 70% de la población mundial. Un récord de 35 países sufrió importantes deterioros en la libertad de expresión por causa de los gobiernos. En más de 32 países empeoraron los aspectos relacionados al componente deliberativo de la democracia y al respeto a los contraargumentos. Una señal, así le llama, bidem de polarización tóxica. Bueno, está recientemente el caso, ¿no?, del día de ayer de las declaraciones a propósito de la polarización tóxica del presidente de la República hacia el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Polarización tóxica, nos dice bidem, como síntoma de un contexto altamente desafiante en el que las brechas económicas han acentuado y han ensanchado, nos dice Enrique en su prefacio, brechas sociales y políticas que se encuentran detrás de los personalismos políticos que creo yo con más ideología que profundidad conceptual hemos denominado populismos. Yo prefiero hablar de personalismos políticos. Para bidem, México sigue siendo una democracia electoral, una democracia electoral versus la autocracia electoral, que sería la clasificación o la categoría más parecida en el caso del Democracy Index a los regímenes a los regímenes híbridos. En bidem estamos todavía como democracia electoral. Sin embargo, ha descendido México en la mayoría de los índices de este proyecto entre 2020 y 2022. Por ejemplo, en el componente liberal pasamos del lugar 83 al lugar 114, en el componente igualitario pasamos del lugar 127 al 132, en el componente participativo del 59 al 88 y en el componente deliberativo del 74 al 115. Por último, hago un alto, me he referido a dos estudios y me referiré a un tercero, en el Rule of Law Index, la organización internacional World Justice Project es la organización que lo realiza. Este índice está construido sobre la base de encuestas a hogares y expertos. En este sentido, México retrocede por cuarto año consecutivo, en este estudio, perdón, México retrocede por cuarto año consecutivo ocupando la posición 115 de 140 países evaluados y el lugar 27 de las 32 naciones evaluadas de la región que es América Latina y el Caribe. Una de las virtudes de este índice del Rule of Law Index es que hace igualmente un abordaje multidimensional de la noción en este caso de Estado de Derecho, no limitándolo únicamente al imperio de la ley que es tan solo uno de los componentes que lo conforma, sino incluyendo otros factores que también lo determinan. En realidad, son ocho factores evaluados y construidos a partir de la estimación de 44 subfactores. Estos son límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Por cierto, hay también un índice del Estado de Derecho bajo esta misma metodología a nivel subnacional que hace igualmente World Justice Project y que, por cierto, recientemente Puebla apareció en últimos lugares. Pero no es esa perspectiva la de este seminario. Regreso al nivel macro. A nivel global se ha registrado un retroceso pues de acuerdo con el último reporte la adhesión al Estado de Derecho disminuyó en el 61% de los países. Otra vez, estamos ante tendencias globales. En el caso de México, los factores con más baja puntuación son la ausencia de la corrupción en primer lugar, estamos hablando de la medición 2022, justicia penal en segundo lugar y justicia civil en tercer lugar, lo que nos muestra que en los últimos años en el gobierno del que se esperaba un cambio rotundo, por lo menos en materia de combate a la corrupción, este problema está lejos de ser erradicado, en tanto que enfrentamos un problema sistémico en materia de acceso y procuración de justicia que claramente resuena con otras mediciones en materia de impunidad. México evalúa el propio estudio de la UDLAP, por ejemplo. con lo dicho hasta aquí me interesa sostener que con independencia de realidades que parecen no ser tan desalentadoras y aquí rápidamente no sé si suelen seguir las columnas de Viridiana Ríos los lunes en Milenio, hace poquito ya habiendo sido invitado a este seminario, Viridiana Ríos narró Viridiana Ríos como ella afirma, narró en las páginas de Milenio que si bien se escucha reiteradamente que la confianza del empresariado mexicano se ha desplomado durante el actual sexenio, los datos muestran otra cosa. Le voy a citar porque, insisto, esto lo leí en el marco de esta invitación al seminario y creo que tiene sentido referirlo aquí. Según la encuesta mensual de opinión empresarial del INEGI, que es la serie más longeva y confiable de datos públicos sobre el tema, estoy citando a Viridiana Ríos, la confianza del sector empresarial se encuentra en uno de los mejores momentos del sexenio y en niveles superiores a los que se tenía a estas alturas del sexenio con Peña Nieto. No solo eso, fuera del sector empresarial, el sexenio de López Obrador ha desatado una confianza extraordinaria por parte de los consumidores, es decir, por parte de los mexicanos de a pie. Sin duda, hay un grupo de empresarios que han perdido la confianza en la economía mexicana, pero estos son una minoría, para la mayoría los ánimos se han mantenido al mismo nivel que al inicio del sexenio, arriba de lo que se tenía con Peña Nieto y están asombrosamente elevados entre los consumidores. hasta ahí la cita y por eso digo que con independencia de realidades que parecen no ser tan desalentadoras, la situación del Estado de Derecho y con el de la gobernanza en el país, en tanto conjunto de procesos de gobierno, instituciones y prácticas mediante los que se da rumbo a la sociedad, pasa por momentos críticos, que no obstante no son propios de la realidad mexicana, sino parte de tendencias globales que en buena medida, esto lo planteo yo, obedecen a un malestar generalizado con los resultados de las democracias que hemos experimentado. Sobre todo en aquellos países de los que se esperarían mejores rendimientos o balances y que hoy día se encuentran en el mejor de los casos a medio camino entre procesos democratizantes y procesos autocratizantes. Cuando no, más bien en dirección a los segundos, ¿no? Ya lo veíamos con las clasificaciones citadas. Regímenes híbridos, autocracias electorales. Desde mi perspectiva, esta situación rebasa lo político y nos pone precisamente en el plano económico, obligándonos a revisar críticamente la arquitectura económica que hemos construido en las últimas décadas con saldos políticos como los que estamos viendo. Cierro mi intervención. ¿Es alentadora la situación actual del país en términos de gobernanza y, por tanto, podemos estimar a partir de ella pronósticos prometedores para la economía mexicana? Me temo que no, como no es alentadora la realidad global tampoco. La cuestión que dejo abierta es si aún esperando que el actual momento político fuera en el mejor de los casos un régimen de transición hacia gobiernos con sentido social comprometidos con el Estado democrático de derecho y moderados que por lo menos no fueran hostiles con la crítica como hemos visto recientemente en los últimos cuatro años las perspectivas económicas podrían ser distintas. Con esto no digo que no sea importante atender nuestro deterioro democrático ni que el Estado de nuestra gobernanza no sea relevante para esperar mejores perspectivas económicas. Tan solo sostengo que los retos son más estructurales que coyunturales. Gracias, Enrique, por la invitación y gracias por su atención. Muchas gracias, Roberto. Damos la palabra entonces a Pablo Zárate. Pablo, por favor, adelante, gracias. Muchas gracias, Enrique. A mí me gustaría también empezar felicitándote. Creo que el libro no solo es un libro importante, sino que es un libro bastante oportuno porque permite recordar muchas de las minucias de la historia económica y muchos de los detalles que son importantes. Nos permiten movernos de una narrativa simplista a una narrativa informada que nos permite hacer comparaciones en los puntos importantes y sirve mucho para el análisis económico por supuesto del momento de la relación con Estados Unidos y los distintos motores que tenemos encendidos por ahí y también para cosas un poquito más acotadas que es hacia donde va a estar dirigida mi participación que tiene que ver con el momento del sector energético y cómo se inserta todo esto adentro de una narrativa un arco narrativo mucho más grande de historia económica de México. En ese sentido yo empezaría apuntando que digamos el momento narrativo mexicano es un momento de lucha de narrativas entre la narrativa que dice que estamos regresando al pasado con esa razón económica quizás un poco de esa razón política también y los que afirman pues que esto es una consolidación estatizadora modernizadora que por supuesto que conviene a los intereses del país y que hay algunas evidencias como las que citaban justo ahora de incrementos en la inversión de confianza de los inversionistas que las cosas no han transcurrido como la lógica neoliberal dictada yo creo que ahí lo más importante es recabar algunos de los puntos centrales no solo en el prefacio sino en el libro que indican o nos recuerdan que de ninguna manera podemos hablar de que estamos en los 70's estar en los 70's implicaría venir de un momento después de la segunda guerra mundial donde México pues era una era una economía representaba una economía con características profundamente diferentes a las características actuales entonces aunque queramos imponer un marco regulatorio restrictivo y en algunas cosas tratemos de imponer un sentido de sustitución de importaciones aunque ahorita se llame diferente y apele a un sentido de autosuficiencia y a un sentido pues distinto con la terminología política del momento pues no es lo mismo tener el modelo de sustitución de importaciones como una incubadora de la industria nacional en un momento en el que era incipiente y estábamos saliendo de un conflicto global y estábamos moviéndonos hacia esa dirección que hacerlo en este momento donde tienes absolutamente todos los sectores abiertos a México no sólo con el con el telecán sino con una serie de compromisos internacionales extraordinariamente importantes con un país que depende profundamente del comercio internacional como un motor importante para la economía y no sólo el comercio internacional entendido como digamos el transporte de bienes y servicios entre nuestras fronteras sino también todo el marco de adaptación de ingreso de inversión extranjera directa que es uno de los componentes muy importantes de los compromisos internacionales que hemos adaptado y que le exigen a México seguir cumpliendo con ciertas con ciertas reglas a menos de que hayan digamos la alternativa es que pues haya prospectos de arbitraje internacional o de paneles internacionales por el incumplimiento de las obligaciones mexicanas en el contexto internacional entonces en ese sentido pues sí es muy importante recordar que quizás lo que pasó en su momento la autosuficiencia de los 70 no es la autosuficiencia de hoy la autosuficiencia de hoy tiene la pulsión de destruir muchos de los motores que ya existen de inhibir muchas de las actividades que ya se desarrollan y de discriminar a muchos de los jugadores que ya están establecidos y que han demostrado ser competitivos bajo las bajo la bajo la lógica actual entonces eso nos lleva pues directamente a la discusión del sector energético y el momento y el momento que vivimos bajo la misma lógica narrativa que 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 estaba que estaba explicando pues el sector energético había sido el único bastión del rezago en México el único bastión donde pues las las consideraciones completas del telecán no entraron por cuestiones políticas y pues había sido una especie de ancla donde teníamos un monopolio perfectamente constitucional hasta 2013 2014 eso no significaba que no hubiera inversión privada en el sector energético mexicano como todos ustedes saben lo que significaba es que era inversión que se tenía que alinear con petróleos mexicanos con luz y fuerza del centro con la comisión federal de electricidad y adoptar el rol pues no de competidor no de inversionista independiente sino de contratista alineado a algunas prioridades a algunas prioridades del gobierno en ese sentido teníamos de nuevo el último bastión donde la competitividad donde la competencia entre las partes pues no era no era relevante y por supuesto que las consideraciones de protección de inversión acaban siendo algunos de los andamiajes importantes para un estado de derecho en algún sector específico fueran francamente irrelevantes entonces si tenemos un momento muy importante en 2013 2014 en el que pues este bastión se desmorona y el sector energético mexicano pues entra de lleno a las consideraciones que habían aplicado a todos los otros sectores y que habían gobernado la vida económica de todos los otros sectores por supuesto que nada de lo que estoy diciendo implica pensar que vivimos en un parangón en lo máximo epítome de la competencia económica y que todas las cosas funcionan perfectamente sino meramente una descripción de que las reglas en general del telecam de la apertura comercial de los tratados de protección de inversión en los famosos APRIS se aplican en todos los sectores nada más estábamos actualizando el sector energético a esta misma lógica que ya operaba en el resto de la economía y que había dado muy buenos resultados en algunos sectores que se integraron de manera muy exitosa con la economía particularmente de Estados Unidos y Canadá en manufactura automotriz en fin tenemos muy buenos ejemplos en esa dirección entonces llega la actualización del sector energético llega su absorción en este sentido de modernidad integrada con el resto del mundo empiezan a fluir pues algunos proyectos bajo los tiempos bajo los ritmos que el gobierno mexicano estuvo marcando por supuesto que hubo un momento de hipérbole irresponsable de parte del gobierno anterior en el que prometió un montón de cosas y un montón de indicadores de la reforma energética que desde el principio se anticipaba que eran demasiado ambiciosos pero esos motores empiezan a caminar en algunos casos con inversiones muy grandes con cambios dramáticos en el comportamiento del desarrollo del sector y en otros más modestos modesto es el desarrollo del sector petrolero en torno a las rondas petroleras ambicioso grandote y francamente transformador es el flujo de inversión en el en el sector en el sector eléctrico en particular en el sector renovables que empieza a adoptar una 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 cantidad de inversiones francamente extraordinaria que 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 ponen a méxico pues en el camino correcto para cumplir las distintas metas ambientales ambiciosas que tenía los distintos los distintos planes y programas que se había puesto en ese contexto es que llegamos a a la presidencia actual al sexenio actual que pues adopta una posición crítica filosófica de arranque de regresar las cosas a la centralización de las grandes empresas del estado y adopta todo tipo de políticas para habilitar esa centralidad de las empresas del estado no a partir de una lógica de desempeño donde Pemex y CFE adoptaran los recursos adoptaran las medidas y se vieran a sí mismas forzadas a mejorar para poder adoptar esa centralidad que el presidente quería quería darles sino pues un una noción de competitividad por decreto cerrarle espacios sea con permisos sea con regulaciones sea con decretos sea con reformas de todas las maneras posibles a la inversión privada para que no pueda seguir participando de esta forma y que las empresas del estado ganen participación de manera que muchos han señalado es perfectamente inconsistente con el marco jurídico vigente mexicano por eso lo que después acabó pareciendo una lluvia de amparos por eso todos los cuestionamientos y todos los posicionamientos internacionales es importante señalar ya ya hacia forma de conclusión que esta pulsión restrictiva esta pulsión de nuevo hacia la cerrazón que va destruyendo estas cosas pues también resquebraja algunas obligaciones adquiridas del del estado mexicano y nos pone en un en un contexto donde y esta es una de las cosas que me parece más grave dejamos de tener una relación bueno ponen entre dicho algunos aspectos de la relación con contrapartes en Norteamérica que se habían movido en temas específicamente comerciales y económicos con un andamiaje muy basado en procesos muy basado en reglas a un contexto donde las cosas se procesan mucho más con relaciones con se empaquetar distintos temas en la negociación y impulsar algunos temas que son contenciosos aquí para poder ceder en el otro y eso por supuesto que genera una 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 incertidumbre significativa por supuesto que alguien podría en este momento intervenir y decir bueno pero está el nearshoring y la ola de inversiones que estamos viendo que es una ola de inversiones muy significativa muy copiosa y ahí nada más hay que tener en consideración aparece un par de cosas tenemos uno grandes transacciones que justifican la entrada de inversión extranjera directa podemos hablar por ejemplo de inversiones de apolo en aeroméxico y demás que si hacen un cambio sensible en las ecuaciones de inversión extranjera directa en nuestro país que cambian un poquito la narrativa respecto a los números y lo segundo es que la promesa del temec y más en este contexto actual donde el conflicto con china se vuelve de china y eeuu comercialmente se vuelve cada vez más prominente en un contexto donde las empresas en general las industrias buscan estar cerca de su casa de su casa matriz la promesa del nearshoring es que íbamos a tener una norteamérica integrada con con las reglas del temec en realidad lo que estamos viendo en este momento hay ahí un par de artículos de profundidad muy importantes del new york times y del wall street journal en realidad lo que estamos viendo es al resto del mundo aprovechando la proximidad de méxico con estados unidos haciendo inversiones para poder entrar ahí específicamente estamos viendo un flujo de inversiones de empresas chinas que están apostándole a la proximidad de méxico y apostándole a méxico como un canal para acceder a los beneficios de la región para acceder a los mercados de la región no necesariamente estamos en esta ola de inversión ya observable viendo teslas estamos viendo las inversiones de 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 muchas de las inversiones por ejemplo en el estado de nuevo león llegando a partir de un parque industrial mayoritariamente asiático mayoritariamente chino entonces si es importante tener tener en cuenta estos matices el libro Enrique me parece que es extraordinariamente oportuno y que los distintos capítulos y como ha asilado las consideraciones para provocar estos análisis respecto al TEMEC respecto a NAFTA respecto a la importancia de nuestra extraordinaria frontera entre México y Estados Unidos como consideraciones centrales me parece que es un enorme acierto y sin duda un libro muy importante muchas gracias por dejarme formar parte de este panel y de nuevo muchas felicidades muchas gracias muchas gracias muchas gracias Pablo a ti y bueno pues seguimos entonces ahora con José Luis García adelante José Luis muy buenos días a todos a todas gracias Enrique y de nuevo también me uno a la felicitación por tu libro que en mucho sentido por lo menos en la parte que a mí me correspondió lo veo como una continuidad del libro anterior de largo curso por lo menos en esta parte a mí me ayudó mucho la última parte de ese libro precisamente porque lo que voy a comentar y a raíz de las dos preguntas que me pidió Enrique que tratara de contestar aquí en esta presentación pues vale mucho la pena digamos reflexionar y bueno pues estudiar relaciones internacionales entonces pues el contexto es importante ya se ha comentado aquí de alguna manera parte de eso y la primera pregunta que Enrique me envió a raíz de los comentarios es ¿cuál es el estado actual de las relaciones de México con Estados Unidos? Las relaciones económicas y la segunda pregunta ¿qué oportunidades para México hay en el futuro inmediato? Bueno yo lo que diría es que hay que ponerlo en el contexto precisamente y pues creo que formó parte de una generación que le tocó toda una evolución ¿no? de las relaciones económicas de México con los Estados Unidos yo recuerdo que en los 80 en la década de los 80 del siglo pasado se hablaba se hablaba mucho de que México y los Estados Unidos tenían una integración silenciosa y que bueno pues a raíz de los problemas de la deuda los problemas presentaba la economía mexicana en esa época pues empezó la época que describe muy bien Enrique en su libro el largo curso de la economía mexicana y es importante ahí observar ¿verdad? estas políticas de ajuste y entre ellas está desde luego la apertura de la economía mexicana a lo internacional al comercio internacional en particular hay dos pasos importantes uno es precisamente la entrada de México al GAT todavía no existía la Organización Mundial del Comercio y desde luego ¿verdad? ahí ya pues empieza una serie como de opciones y es muy interesante por ahí también una anécdota que precisamente escribe en un reciente ensayo en la revista Nexus Jorge G. Castañeda en la que el presidente posteriormente presidente Bush que todavía estaba Bush padre que todavía estaba en campaña en el año 88 una reunión que tuvo con el presidente electo ya en ese momento Carlos Salinas de Gortari pues le dice señor presidente electo le quiero pedir disculpas porque pues resulta que yo en una reunión con líderes europeos pues me permití proponer que México y junto con Canadá con lo que ya desde el año 86 tenían un tratado libre comercio pues se hiciera una zona de libre comercio en América del Norte México pues en realidad ya estaba dentro del GATT pero pues hay que ver en ese momento lo que sucedía en la economía internacional sobre todo a nivel de la integración regional ya estaba la Unión Europea bueno no todavía como una Unión Europea porque eso viene después ya con la Unión Monetaria del año 2000 pero si ya se encuentra verdad digamos diversos ensayos de integración regional como el caso por ejemplo de América del Sur los famosos tigres asiáticos en fin entonces hay esta idea de que el mundo se está integrando económicamente y que va a haber competencia entre diferentes bloques regionales económicos a nivel internacional y en ese entonces yo lo recuerdo muy bien para los propios Estados Unidos se le empezaron a caer varias opciones ya tenía su tratado libre comercio con Canadá desde luego y algunos analistas incluso geopolitólogos que quise ir entre ellos por ejemplo decía bueno como Estados Unidos va a competir internacionalmente con todos nos quedamos el riesgo de quedarnos solos a nivel internacional y en esa anécdota lo que hace Castañeda es referir que el entonces presidente electo Carlos Salinas dijo bueno pues en estas giras previas que estaba haciendo pues decía que en Europa nadie lo pelaba nadie le hacía caso porque pues obviamente ellos estaban integrando en fin hay que recordar que todavía no desapareció la Unión Soviética y bueno pues de alguna manera u otra pues esto ya estaba digamos perfilándose para tratar de que se conformara una región económicamente hablando pero sobre todo comercialmente en América del Norte y entonces ahí es cuando el presidente Carlos Salinas según lo que dice esa anécdota empezó a vislumbrar la idea de que si era importante pues empezar negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para tratar de hacer esta zona de libre comercio en América del Norte que después concluyó en el tratado de libre comercio de América del Norte el TELCAN o NAFTA como se dice en inglés previo a eso yo recuerdo también muy bien que digamos como parte de esta apología por el tratado de libre comercio el profesor Signe Wintroff del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington un think tank muy conocido escribió un libro muy famoso que se llamó el matrimonio por conveniencia y todavía en la época esta de que se decía que había una integración silenciosa pues había mucha reticencia sobre todo por las cuestiones nacionalistas en caso mexicano de integrarse a a los Estados Unidos decía bueno no es tan malo tampoco en realidad pues sí el posible tratado de libre comercio sería como tener un matrimonio por conveniencia nos conviene a los tres creamos ciertas reglas verdad y bueno pues esperemos que continúe verdad pero pues tampoco pensamos que puede haber un universo pero puede haberlo verdad no lo sabemos en ese momento pero puede haberlo pero si existen las reglas para eso es importante crear ya una cierta certidumbre una arquitectura de reglas de normas de instituciones para darle transparencia para darle predictibilidad y certidumbre a las relaciones económicas entre México y Estados Unidos es decir de pasar a la integración silenciosa pasar ya al matrimonio por conveniencia verdad en el que ya hay reglas instituciones y sobre todo porque México bueno pues debe quedar claro para ellos que en realidad es de puro comercio por eso es por conveniencia es puro comercio nada más no nos vamos a meter en ese momento con la cuestión de la energía sabemos que Pemex es muy importante para ustedes en fin entonces ese momento no lo va a tocar ya estaban las cuestiones medioambientales y bueno pues empiezan una serie de digamos pues de exclusiones de temas migración entre ellos por ejemplo los mercados laborales en fin que se fueron excluyendo de la negociación del tratado libre comercio de América del Norte no todos estaban contentos con eso desde luego los canadienses dijeron no pues nosotros ya tenemos uno porque vamos a admitir a los mexicanos verdad desde luego pues también pensaron que era una oportunidad también para entrar al mercado mexicano estaban preocupados por otras cosas como las cuestiones ambientales en fin pero finalmente pues se logró la firma del tratado de libre comercio centrada en vigor como todos sabemos en el año de 94 en esos años a finales de los 80 principios de los 90 dos cosas son importantes uno el fin de la guerra fría y este digamos como inicio de esta globalización sobre todo en materia económica en ese momento más extendida y se ve como la gran oportunidad realmente para que México entrando a eso entrando a la globalización pueda ser la palanca realmente para que México ya como decía se decía en esos años entrar al primer mundo ya debíamos ser país de primer mundo muy bien y bueno después el primero de enero del 94 con el lanzamiento zapatista y pues fue así como una wake up call verdad y todavía no estamos ahí aquí está este México que está despertando verdad que estaba ahí latente y que todavía pues deja mucho que desear para decir ¿saben qué? no estamos en el primer mundo no estamos todavía en el primer mundo otro otro asunto es que también en esos años se empezó a discutir y sí bueno pues de modo es parte de mi formación una teoría importante en relaciones internacionales que se llamó la teoría de la interdependencia compleja y asimétrica y precisamente la relación con los Estados Unidos de hecho Robert K. O'Hain uno de los que digamos expone después exponente de esa teoría vino a dar una conferencia al Colegio de México lo recuerdo muy bien yo estuve ahí en esa conferencia y él explicaba que precisamente la relación México-Estados Unidos ay me quedan cuatro minutos no no necesariamente sabático que se te queda la idea de dar clase este pues era precisamente la idea de cómo administrar verdad con esta cuestión de la de la de la interdependencia de que los dos países dependen unos de otros pero uno más que otro verdad y en el que se manifiesta esta esta condición de asimetría de interdependencia asimétrica en varias situaciones en varias condiciones que la hacen muy compleja en primer lugar hay diferentes canales no solamente la relación México-Estados Unidos en términos de gobierno sino también ya hay otros canales ahí entre ellos precisamente empresarios sindicatos organizaciones de la sociedad civil movimientos transnacionales los migrantes organizaciones criminales como los cárteles de narcotráfico en fin es una relación como ya se dijo aquí muy compleja y difícil de administrar entonces bueno parte de administrar esa esa relación es precisamente el tratado de libre comercio americano dentro de esa idea de administrar toda esa complejidad al menos una parte verdad en la parte económica se decidió administrarla bajo ciertas reglas verdad claras negociadas y con instrumentos instituciones que pueden resolver las posibles disputas o controversias que hay entre las partes entonces me parece a mí que eso es algo muy 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 importante y que dio precisamente nuestra aún en los años difíciles por ejemplo de finales de 94 con el error de diciembre el rescate de la economía mexicana en el 95 precisamente y dio precisamente estabilidad certidumbre fue como un ancla verdad para que México también pudiera salir de esa de esa crisis rápidamente lo que quiero comentar es que el telcán también sirvió quizá para ver otras posibilidades sobre todo en el año 2000 después vino el 2001 con las torres gemelas y algunas de las propuestas por ejemplo de hacer un nafta plus la enchilada completa o sea de tener otras cuestiones más allá del libre comercio pues prácticamente se fueron a la basura y pues ahí desafortunadamente pues esas propuestas no cristalizaron porque sobre todo se aseguritizó la relación México-Estados Unidos y algunos temas que se pudieron haber negociado y formalizado en términos de darle mayor certidumbre pues fue precisamente la cuestión de la migración y algunas otras cosas que tienen que ver con la relación en términos de seguridad entre México y los Estados Unidos y bueno pues luego vienen otras cuestiones como por ejemplo el triunfo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2016 y ahí es donde precisamente quiero vincularlo con la última pregunta rápidamente que me hace Enrique que es ¿qué oportunidades para México en el futuro inmediato? Bueno pues aquí yo tengo como una visión contrastante porque precisamente lo que hace el T-MEC es tratar de disminuir la incertidumbre y hay varias cosas que nos permiten decir que esa incertidumbre se puede ir disminuyendo de alguna manera uno es la cuestión de las remesas que aparentemente por lo menos las proyecciones dicen que en este año en el 2023 pues llegarán quizás a los 60 mil millones de dólares México es ya el primer socio comercial de los Estados Unidos ya se comentó aquí la cuestión de las inversiones entonces creo que incluso el new shorting puede ayudar a eso también entonces hay asuntos que nos permiten decir bueno quizás la incertidumbre no es tan alta sin embargo hay cuestiones que si vale la pena considerar y que también pueden hacernos pensar que en el futuro inmediato al menos lo malo es que para poder proyectar algunas cosas pues tenemos que sentarnos en el momento actual y el momento actual que nos dice primero la guerra que cumple un año entre no quiero olvidarlo entre Rusia y Ucrania o para decirlo más claro la invasión de Rusia a Ucrania pues no se ve para cuándo vaya a terminar esto a pesar de ayer de la propuesta china algunos elementos son muy interesantes francamente al menos yo no lo veo en el futuro inmediato por lo menos el año que entra o sea este año no va a haber una solución a ese conflicto y eso que implica va a haber más incertidumbre en la economía internacional con todo lo que ello implica sobre todo en términos de las cadenas de suministro en términos de los precios de la energía en términos por ejemplo del control de la inflación sobre todo por la cuestión de los alimentos en fin entonces eso es una es una variable importante a considerar una segunda cuestión que ya tiene que ver más con la política interna de los dos países es que este año ya es año preelectoral en los dos países y el próximo año hay elecciones en los dos países que es un ciclo de cada 12 años que hay entre México y los Estados Unidos y las perspectivas no se ven muy buenas por cierto en el partido republicano si nos atenemos en lo que estamos hoy nada más pues tenemos alguien que está dirigiendo pues las preferencias en el partido republicano que quiere regresar y es Donald Trump y México pues ya está en la en la mira de la pues de los republicanos y sobre todo con la que acaba de pasar con el juicio a Fernando García Luna pues obviamente la imagen de México pues no está muy bien puesta y anda por los suelos en México entonces bueno pues eso crea sombra como decimos en las relaciones internacionales sombras del futuro ¿verdad? para la relación médico-Estados Unidos el que sigue en las encuestas que es Ron DeSantis gobernador de Florida pues es un Trump menos digamos este carismático pero quizá más ideologizado que quizá eso sea más peligroso para México y los demás pues ni a cuál irle y del partido demócrata pues ustedes pueden tener ¿verdad? ahí pues quizás el que pueda seguir digamos como candidato en las encuestas pues es Joe Biden pero su problema es que la mitad de los demócratas no lo quieren porque ya tiene o tendría 80 años cuando esto sería la elección entonces saldría de 84 años y pues hay problemas ahí con la salud bueno por lo menos él dice que no pero bueno quién sabe el caso es que si es un tema es la edad de Joe Biden tampoco se ve alguien que pueda en caso de que sea Trump en el partido democrático hacerle frente a Donald Trump entonces electoralmente hablando y con esto quiero decir que México se convierte en un tema de política interna en los Estados Unidos y eso no hay que dejarlo de vista es muy importante porque hay otros temas adicionales dos uno el tema de la migración ¿por qué es importante en este momento? porque de alguna manera yo creo que ya más allá de las controversias que hay con respecto a la cuestión energética con respecto a la cuestión del maíz transgénico y otras que pueden salir por ejemplo la cuestión de los delfines la cuestión de la pesca ilegal en el Caribe en fin una serie de cuestiones que pueden salir después ya están los mecanismos para poder solucionarlo y vamos a ver qué es lo que sucede con los paneles este año también sin embargo estos otros dos temas son importantes la migración para eso México es instrumental y sobre todo el gobierno de México mientras el presidente López Obrador siga haciendo la labor de tarea sucia verdad para los Estados Unidos y contener la migración hacia los Estados Unidos la nación ilegal pues yo creo que va a seguir siendo funcional para cualquiera que esté en la Casa Blanca dos la cuestión de la seguridad sobre todo la cuestión de el manejo que hace México con respecto a esto de abrazos no balazos del incremento de la violencia y sobre todo de que hay una preocupación por parte de diferentes agencias estoy hablando en específico de la DEA y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acerca del tráfico de fentanil entonces la materia de seguridad es muy importante para México y por lo para los Estados Unidos y para México también desde luego y por lo tanto si contestando la pregunta que me hace Enrique ¿qué oportunidades ve para México en el futuro inmediato? en el futuro inmediato yo lo veo muy complicado el próximo este año y el próximo año van a ser extremadamente complicados para la relación entre México y los Estados Unidos no creo yo francamente que México deje de ser principal socio comercial de los Estados Unidos ni que dejemos de recibir remesas por lo menos en el monto que lo estemos lo estamos viendo ahora hay mucho debate aquí quizás se va a debatir eso no lo sé pero estos más de 50 mil millones de dólares que estamos recibiendo pues claro algunos se quieren poner el sombrero saludar con sombrero ajeno de que es por las políticas macroeconómicas que se están siguiendo en México que puede ser también sin duda alguna pero también hay muchos otros factores ¿no? hay digamos mucho atractivo para que pues por lo menos durante la pandemia pues el gobierno de Estados Unidos dio mucho dinero ¿no? a la gente y entonces pues empezaron a enviar dinero para acá hay otros que dicen que también es parte del lavado de dinero de los cárteles ¿no? entonces bueno eso ya sería materia de debate de otro lado pero lo que sí es que yo francamente no veo que se vaya disminuiendo no en el corto plazo por lo menos en el futuro inmediato ¿verdad? o por lo menos que se reduzca substancialmente ni ninguno de los grandes indicadores comerciales de México de la relación económica de México con Estados Unidos lo que yo sí veo y con esto quiero terminar es que algunas de las variables que he mencionado en términos políticos la elección la primero el ruido que va a meter la campaña electoral en Estados Unidos que se va a juntar con la de México también eso puede provocar también digamos que se muevan algunas de estas cosas que empieza a haber más incertidumbre por parte de los inversionistas también que se radicalicen en las posiciones políticas tanto allá como acá ¿verdad? entonces bueno eso puede generar y en el 24 va a ser precisamente lo definitorio porque está la elección aquí y obviamente también la elección allá entonces bueno pues digamos la elección del 94 fue difícil por muchas razones ellos en el centro de Colosio ya no quiero meter más en eso pero ya estaba el tratado de libre comercio entonces eso ayudó de alguna manera también a disminuir o tratar de paliar el impacto tan feo que obtuvo eso ¿verdad? sobre todo después del error de diciembre pero los mecanismos de NAFTA o del TELCAN contribuyeron a salir de esa crisis igual que en el 2000 que en el 2008 en fin entonces tenemos ese entramado institucional de normas en la relación bilateral que pueden ayudar precisamente a paliar un tanto la incertidumbre que se nos viene gracias Enrique muchas gracias muchas gracias José Luis bueno tenemos cinco minutos para preguntas entonces si quieres hacerlas muy muy breve muy al punto para que haya chance de que contesten los ponentes adelante por favor bueno la primera es la primera es es la que yo avanzo muy interesante la respuesta bueno me sorprende porque la cuestión es y en ese sentido si está Estados Unidos ahí en las democracias plenas obviamente hay que dudar mucho de esas encuestas porque hay muchísimo que reclamar en términos democráticos de los Estados Unidos obviamente es muy complejo la cuestión de lo que está pasando a nivel mundial es un problema estructural esa sería mi primera pregunta la cuestión de a mí me sorprende que haya democracias precisamente porque no hay una relación y el dato está interesante porque la mayor parte de la población vive fuera de democracias o con democracias defectuosas se puede decir bueno simplemente es una pregunta interesante y la segunda es que si un poco la cuestión con lo del libro de la economía mexicana de lo que está pasando de los complejos de las complejidades que tiene de los de los retrocesos o avances que pudiera tener en estos momentos y tiene que ver mucho con cuál es la dinámica de la economía mundial o sea un poco yo lo puedo sintetizar en la cuestión de la ronda de Uruguay que fue un éxito en su momento y que dio origen a muchísimo muchísimo libre comercio un acuestionamiento de un estado obeso un estado que buscara darle mayor libertad al comercio a nivel mundial que se logró y ahí surgió la Organización Mundial de Comercio y ahí surgió todo lo que es el gran éxito del liberalismo en la década de los 90 y vamos en estos momentos hay una ronda que es la ronda de Doha y por lo que se plantea son fracasos ¿por qué? porque casi todo lo que fue el siglo XIX fue una serie de rondas en pro de libre comercio ¿sale? la más exitosa fue la de Uruguay pero sin embargo esta de Doha no tiene los éxitos que tuvo en su momento uno yo quisiera decir pensar que es porque el libre comercio tal y como se empezó a manifestar empezaba trayendo mucha desigualdad y mucha inconformidad y muchos globalifóbicos y mucha gente que decía también que no está funcionando porque en lugar de traer más democracia más libertad más justicia está trayendo todo lo contrario y es un poco la cuestión es si no es no nada más México sino en nivel regional hay un parón en seco a lo que es ese famoso libre comercio tan exitoso como existió en la ronda de Uruguay bueno, eso irá a mis dos preguntas y espero que me puedan contestar con esos brevis minutos gracias muchas gracias alguien más y si no pasamos a la pregunta y ya para terminar y poder empezar el siguiente panel a tiempo bueno, nada más es anotar un tema que no lo no lo vi por lo menos así en el en la estructura del del seminario bueno, de estas mesas de trabajo que es el tema que en otro momento fue muy importante de crecimiento con equidad parece como que estamos enfocados nada más en el tema de crecimiento económico digo, no es una pregunta particularmente para esta mesa sino para posicionarla para el resto de los análisis que parece luego poco ausente en el planteamiento de las mesas crecimiento con equidad porque tengo la impresión de que el tema de equidad puede ser pues el tema a debate ¿no? el tema a debate más que el crecimiento en ese sentido que digo viendo las políticas públicas del gobierno actual en México pues no está peleado con el crecimiento el tema ahora es ¿qué hacemos con la equidad? ¿no? y no la oí en las mesas gracias muy bien muchas gracias sí sobre lo primero no traigo aquí los datos están allá en mi equipo de cómputo suelen ser los países escandinavos ¿no? quienes ocupan las primeras posiciones no necesariamente Estados Unidos Suecia Finlandia particularmente en el índice de democracia de The Economist y en el proyecto Variedades de la Democracia que son los dos que yo utilicé para referirme a las tendencias que uno y otro con su diferente naturaleza su diferente metodología y sus diferentes énfasis coinciden ¿no? por eso yo planteaba ese llamado a no perder de vista que estamos delante de tendencias globales que con diferente en todo caso nomenclatura regímenes híbridos ¿no? más de la literatura sobre calidad democrática ¿no? pensando en Morlino por ejemplo y tal o bien autocracias electorales para referir justamente lo opuesto ¿no? pero las tendencias convergen en ese sentido con gusto puedo compartir los tres estudios que yo trabajé que son los más actuales y luego están otros ¿no? está el Freedom of Expression ¿no? a propósito de la libertad de expresión y su estado alrededor del mundo el propio barómetro de las Américas y demás los diferentes barómetros regionales que nos pueden también complementar pero me parece que las tendencias están ahí y ciertamente el dato tiene que ver con que la mayor parte de la población mundial no habita en democracia ¿no? luego vendrán más preguntas ¿verdad? ¿qué estamos entendiendo por democracia a la hora de contestar esos reactivos? es una pregunta que nos hemos hecho algunos colegas en el sistema universitario que se trata y que hay ahorita un proyecto de investigación que está encabezando el ITESO para tratar de afrontar esa intervención en el panel dos viene lo que dices Julio así es que sí está muchísimas gracias a todos pero sobre todo Roberto José Luis Pablo muchas gracias por su participación por acompañarnos esta mañana creo que ha sido muy interesante las perspectivas que se han tocado vamos a dar comienzo al segundo panel voy a comenzar presentando a nuestros tres panelistas para no perder tiempo entre uno y otro tenemos a Miguel Calderón Chelius de Ibero Puebla tiene estudios en sociología en la UNAM maestría en estudios regionales en el Instituto Mora y es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México ha participado en múltiples investigaciones sobre estos temas tanto en la UNAM como en Estados Unidos fue coordinador en la intervención en el Center of Bay Harbor Preventive Medicine de Medium Hospital y en Brown University School of Medicine también trabajó en diversos proyectos para la Universidad de Brown en Rhode Island ha colaborado en organismos sociales y públicos como Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República en el Center of Behavior and Preventive Medicine de Brown University School of Medicine también ha participado en investigaciones en la UNAM Colegio de México Flaxo colaboró en el Consejo para la Evaluación del Desarrollo Social en el Distrito Federal es consultor de la CEPAL desde 2012 del 2014 a la fecha es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla actualmente dirige el Observatorio de Salarios del Ibero Puebla participa en la red de observatorios de deuda social en América Latina en la red de pobreza de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina y en el grupo de investigación sobre tejido social del sistema universitario jesuita SUG en México es miembro del comité editorial del trimestre económico y consejero de evaluación de Ciudad de México en segundo lugar tenemos a Eduardo Bacov de métrica educativa ACE es licenciado en psicología por la UNAM maestro en educación de la Universidad de Washington y doctor en educación de la UAA experiencia profesional es profesor investigador de la UNAM director del Instituto de Investigaciones y Desarrollo Educativo así como director científico de la Revista Electrónica de Investigación Educativa de la UABC director de pruebas y medición consejero presidente de la Junta de Gobierno del INE socio fundador expresidente y miembro del patronato del Centro Científico Cultural Ensenada ACE Museo Caracol es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde 1990 autor de más de 120 artículos de investigación 30 capítulos y 25 libros sobre evaluación educación y aprendizaje proyectos internacionales expresidente proyectos internacionales son ex representante de México en el proyecto PISA evaluación del aprendizaje de estudiantes internacionales ex asesor del proyecto TALIS encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje y de la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE también presidente del consejo directivo de métrica educativa ACE y articulista invitado en el universal en tercer lugar y pero no menos importante Mariana Barraza actualmente es socia fundadora de Blutitude brindando servicios de consultoría especializada en la política de salud planeación estrategia polarización y evaluación de tecnologías de la salud recientemente fue líder del componente de salud pública del programa mejor salud México auspiciado por el gobierno británico economista por el ITAM maestría en ciencias y en economía de la salud de la universidad de York Reino Unido de 2014 a 2015 se desempeñó como asesora del subsecretario de integración y desarrollo del sector salud antes fue coordinadora del centro de estudios de política farmacéutica de la fundación mexicana para la salud FUNSALUD también se ha desempeñado como asesora del director de finanzas del instituto mexicano de seguro social y ha colaborado en la secretaría de salud de México por casi 10 años en diferentes áreas estuvo involucrada en la reforma de la ley de salud de 2003 que creó el sistema de protección social en salud seguro popular y el desarrollo de propuestas de política farmacéutica también ha trabajado como investigadora en York Health Economist Consultium de la Universidad de York y ha colaborado como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial y la Organización Panamericana de Salud y UN SALUD muchas gracias muchas gracias Enrique por invitarme gracias por la presentación yo voy a hablar un poco Enrique me pedía que hablar un poco sobre la situación social y cómo influye esto en las perspectivas de crecimiento económico voy a hacer algunas reflexiones en torno a la lectura del prefacio del libro y a las lecturas que he hecho de los textos de Enrique este enorme texto del fondo de cultura económica sobre la historia económica en México que es fundamental y eso es lo primero que quisiera decir uno puede estar de acuerdo o no con algunos de los planteamientos que hace Enrique Cárdenas pero es fundamental leerlo o sea entender la situación la historia económica en México la historia económica reciente además sin recurrir al trabajo de Enrique es un despropósito y eso me parece que también se plantea en este libro que me va a llegar hasta el martes no lo pedí pero no me no me va a llegar hasta el martes pero leí el prefacio vi y recupero también un poco como hizo José Luis partes a partir de este otro texto de Enrique quiero también decir que vivimos tiempos de una polarización extrema a ver si no provoco que hagan un comunicado en mi contra por hablar o insinuar algo acerca de un ministro de la corte una ministra de la corte pero que lo ejemplifica muy bien el asunto del plagio entre conocidos en la prensa en las redes con el asunto del plagio hay quienes aseguran que la que la ministra es víctima de un complot y que nada más quieren arruinar su carrera que son puras mentiras que ya se demostró que no hay plagio y hay los otros que aseguran que no que es lo más terrible que se ha hecho y bueno desde mi punto de vista evidentemente quisieron meterle un cuarto pero encontraron con qué y ahí me parece que es muy claro pero esto que estoy diciendo que a mí me parece tan evidente es muy difícil de decir en medio de un tono de polarización porque uno queda mal con todo mundo ese es el problema no sólo tenemos distintas cifras también las interpretamos de distinta forma me voy a adelantar un poco a lo que voy a decir por ejemplo en el asunto de la pobreza la pobreza aumentó en la última medición que hizo con Eval también la medición que yo es la que recupero que hace Evalúa Ciudad de México y hay un aumento de la pobreza era esperable un aumento de la pobreza después de la pandemia cómo interpretamos eso si como un fracaso absoluto de la política social y de la política en general del gobierno o como una situación que es totalmente producto de la pandemia probablemente probablemente la explicación más razonable se encuentra en medio hay errores en la conducción política y económica pero también hay una situación social política y económica que nos determine en muchos sentidos y que determinan los márgenes de acción lo decía muy bien José Luis hace un rato o sea México no es el de los 70's México no es el de el de los 80's México está ahora en una estructura que es muy difícil de romper algunos Pablo hablaba de las maravillas de la apertura y eso había una participación que decía bueno sí pero a quién ha beneficiado ese crecimiento ambas cosas son ciertas pero también lo cierto es que esa nueva estructura está ahí y ata la conducción política y económica del país independientemente de quién llegue a menos de que se haga una ruptura absoluta y costosísima en todos sentidos para el país en ese sentido la estructura de la sociedad mexicana en términos políticos es muy compleja no es una dictadura tampoco vivimos una democracia a plenitud pero cómo vivir una democracia a plenitud con los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos no o sea hay que insistir el índice Gini según los datos oficiales está más o menos en punto 48 ustedes saben si llega a uno sería la desigualdad total y si llega a cero sería la 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 igualdad total entonces entre más bajo es mejor no es un índice tan malo en el contexto internacional pero todas las mediciones independientes que se han hecho incluyendo la del observatorio salario pero la que hizo esquivé para Oxfam la que la que hizo Miguel Castillo para Cepal estiman por arriba del punto 75 el índice Gini en México cuando se ajusta a cuentas nacionales eso es una desigualdad gigantesca por eso vemos algunos empresarios diciendo 800 mil pesos eso yo los gano en un minuto ya leía un artículo no me acuerdo de quién que dijo no se equivocó le tomaría dos minutos bueno cuánto le tomaría eso a un trabajador de salario mínimo esa es la diferencia esa es la enorme diferencia que estamos en términos económicos bueno tenemos una economía abierta queda clarísimo no hay vuelta atrás el costo de tratar de revertirlo es sería altísimo la integración con Estados Unidos es extrema es muy benéfica para México pero también es muy peligrosa porque es un socio muy poderoso y que no tiene amigos esta idea que nos vendió el salinismo de que ya éramos amigos cuatachos de los norteamericanos no es cierta los norteamericanos siguen teniendo socios y nosotros ahora somos su principal socio comercial y eso nos da muchas oportunidades muchas ventajas pero muchas incertidumbres y muchos peligros vieron cómo amenazó Donald Trump con cambiar la relación económica con México y hoy obligó al gobierno mexicano a cambiar su política migratoria tenemos debates muy importantes sobre todo en el sector en sectores estratégicos como el energético que hay que decir por qué fue el último sector que entró en los procesos de reforma estructural porque no había acuerdo en México de liberalizarlo y se forzó ese acuerdo y por supuesto una vez que cambia la correlación de fuerzas se está tratando no de revertir por completo porque eso no es posible pero sí de moderarlo de dejar ciertas áreas y ahí hay toda una discusión que tiene mucho que ver con quiénes son los beneficiarios de los procesos económicos la apertura económica y las reformas económicas han sido muy buenas para unos y no tan buenas para otros y muy malas para otros entonces hay distintas historias que se entrecruzan ahí me parece que el reto que nos encontramos ahora tiene que ver con empezar a hablar de crecimiento sí pero también de la distribución de la riqueza y además de la distribución de la riqueza en un contexto donde el centro sea el bienestar incluso yo creo que vamos a tener que empezar a hablar de cómo lograr bienestar sin crecer esto más bien pensando en una lógica global ¿no? donde el agotamiento de las materias primas etcétera no podemos seguir aumentando la demanda al infinito se nos acabó y entonces si de repente el único mecanismo de crecimiento que tenemos y de generación de bienestar es aumentar la demanda ahí tenemos un problema porque tenemos límites físicos planetarios reales concretos que están ahí presentes entonces hay que empezar a pensar en cómo generamos bienestar sin ese crecimiento o sin crecimiento tan alto desde el punto de vista social México tiene dos problemas fundamentales la desigualdad y la pobreza o sea somos un país muy desigual y muy pobre algunos dicen no el problema es la pobreza total que la riqueza se distribuya para los que más son más productivos etcétera lo que hay que hacer es sacar a la pobreza sí pero lo que no se ve en esta en este punto de vista es que la pobreza en países como en México es toda América Latina es la realidad de toda América Latina también está atada directamente a la desigualdad y a este proceso de distribución tan extremamente desigual de la riqueza cualquier perspectiva de movilidad social de disminución de la pobreza en serio supone disminuir la desigualdad y hay un tercer elemento que es muy importante el demográfico y aquí hay dos componentes en los que me voy a detener uno es el asunto del envejecimiento un asunto que me ha venido preocupando desde hace años algunos de mis compañeros dicen que es este casi autobiográfico que lo que pasa es que como estoy envejeciendo me empieza a preocupar probablemente pero el envejecimiento poblacional está cambiando la estructura económica y la estructura de oportunidades de México ya no tenemos el bono demográfico hace años se hablaba del bono demográfico se nos acabó no lo aprovechamos como sociedad la mayor parte del bono demográfico lo expulsamos del país en forma de mano de obra migrante hacia Estados Unidos ahí se fue el bono demográfico que además fue la gran válvula de escape pero somos una sociedad que está envejeciendo que para mediados de siglo uno de cada cuatro habitantes de este país va a tener más de 60 años tenemos obviamente problemas relacionados con la salud las pensiones etcétera que va a entrar y también el asunto migratorio en términos demográficos en la migración hemos pasado de ser un país básicamente expulsor a un país que empezaba a retornar y ahora somos un país de tránsito en realidad seguimos siendo un país expulsor somos un país con migración de retorno por muchas razones muchos asocia que se han endurecido las medidas migratorias en Estados Unidos pero todo parece señalar que tiene que ver más justamente el envejecimiento la finalización del ciclo migratorio de muchos mexicanos que se fueron y especialmente los que no lograron por ejemplo legalizarse o un patrimonio suficiente porque vivir en Estados Unidos sin trabajo es incosteable vivir en Estados Unidos cuando eres ya adulto mayor y tienes mayores necesidades médicas es incosteable entonces los pocos recursos muchas veces conviene regresar somos además en ese sentido pero el cambio más importante es este proceso de convertirnos en país de tránsito porque aunque van a Estados Unidos también están impactando los migrantes en sentido positivo y en sentido negativo nuestra cultura nuestras costumbres nuestra dieta nuestros amores nuestra visión de ver la vida en ese sentido que creo que hay que hacer primero creo que en términos sociales hay que volver a lo básico educación en general en México avanzó muchísimo y diría no tiene grandes problemas de cobertura si en la educación superior pero en educación básica más o menos hay una cobertura adecuada pero la calidad se fue deteriorando en los últimos 30 años de una forma estrepitosa y salud que hablarán ya los otros panelistas creo que ahí hay que buscar la universalidad Felipe Calderón al final de su sexenio fue estado por estado declarando la universalidad en cada estado hay que pasar a la universalidad a la calidad en el servicio y hay que desasociar el acceso a los servicios de salud del trabajo no vamos a llegar al pleno empleo también creo que tenemos que mantener políticas de contención en términos de la pobreza en la atención a grupos específicos por ejemplo me parece que ahora es innegable que la política de transferencia hacia adultos mayores ha sido exitosa ha contenido parte del problema pero no lo resuelve y que hay que pasar a generar ciertas políticas sociales universales que permitan reconstruir el tejido social en este sentido volver un poco a lo comunitario no solo a la atención a los individuos sin olvidarnos de la atención a los individuos hay que movernos en medio y políticas de cambio estructural ahí básicamente la redistribución del ingreso reforma fiscal el impuesto a la renta o sea me parece que es muy importante trabajar y el impuesto al patrimonio y por supuesto los impuestos al capital no hay política social que impacta o política económica que impacte más lo social la pobreza y la desigualdad que empleos y salarios la seguridad social también se tiene que desasociar del mundo de trabajo porque no cuando digo que no vamos a llegar al pleno empleo me refiero al pleno empleo formal y aquí nos lleva dos discusiones muy importantes una ya nos alcanzó el asunto de las pensiones mis alumnos dicen ¿qué vamos a hacer? como les hablo de que van a ser viejos ellos no ni lo habían contemplado pero cuando ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a ese momento? pues ya no tenemos nada ¿no? y también un tema que no voy a entrar pero que es me parece que sería muy importante entrar y que daría un piso mínimo desde el cual nos podríamos mover todos que es el ingreso ciudadano universal creo que con estas cosas son muy importantes las perspectivas de crecimiento económico están atadas a ellas si no las resolvemos los problemas sociales no no viejos van a seguir ahí y los problemas sociales nuevos nos van a empezar a saltar por todos lados tenemos el gran reto de buscar esta este crecimiento del bienestar con poco crecimiento económico sobre todo basado en una redistribución del ingreso muchas gracias un agradecimiento primeramente y una felicitación Enrique por la presentación de su libro el agradecimiento por haberme invitado a reflexionar sobre la pregunta que me hace él y dice ¿cuál es la situación actual del país en materia de educación y política educativa y por tanto qué perspectivas tiene México para crecer en el futuro próximo inmediato? Yo empezaría diciendo que la premisa fundamental de la que parto es que la educación es un derecho humano consagrado universalmente y ya que se considera una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las personas y para que esas puedan hacer cumplir sus demás derechos humanos en la actualidad existe una relación estrecha entre el nivel educativo y el desarrollo económico de un país es decir no se puede lograr un desarrollo económico sostenible sino una inversión sustancial en capital humano a mayor educación mayor empleo bienestar emprendedurismo productividad así como desarrollos científicos y tecnológicos adicionalmente la educación contribuye a mejorar la distribución del ingreso y abatir las desigualdades o la inequidad sociales quiero nada más hacer un paréntesis en que en cuanto a los antecedentes antes del siglo 19 no se considera importante la inversión en el capital humano por lo que el gasto de los gobiernos en materia educativa era muy reducida el avance de la ciencia y la tecnología sin embargo posibilitó el desarrollo de nuevos productos y mejores métodos de producción inicialmente esto en Gran Bretaña y después en otros países razón por la que se prestó más atención en la importancia a la educación en el desarrollo económico y social de un país en el siglo 20 la adquisición de conocimiento se convirtió en un componente determinante en el nivel de vida de las personas y en el desarrollo económico de una nación por eso en los años 60 del siglo pasado se empezó a incluir el componente de la inversión en capital humano en los modelos económicos para explicar el crecimiento económico de los países al menos de los países occidentales sin embargo hay que decir que el peso que tiene la educación en el crecimiento de un país varía de un de un país a otro México por ejemplo en 1984 presentaba un pobre influencia de su desarrollo educativo en términos económicos esto ha ido cambiando por supuesto en México es imposible como en otros países explicar el nivel educativo sin considerar las condiciones poblacionales y socioeconómicas del país el crecimiento poblacional que llega a 130 millones o más actualmente la iniquidad de la cual ya se habló en la cual hay una en la iniquidad económica y social del país la pobreza que se concentra en una tercera parte del país y en un 15 o 14% de pobreza extrema la cantidad de poblaciones rurales que hay en el 2010 había cerca de 192 mil poblaciones de las cuales 174 mil tenían menos de 500 habitantes y eso implica para poder llegar a estas poblaciones y poder dar servicios educativos a ellas y otro factor muy importante es la población indígena que en 2020 se calculaban como en 12 millones que hablaban cerca de 68 lenguas distintas y casi un millón no hablaba el español entonces todas las condiciones poblacionales son importantes para poder hacer un juicio más o menos equilibrado de cuáles son las condiciones educativas del país destaco de ellas por ejemplo que la población en edad escolar de la educación obligatoria hasta educación media superior es de 37 millones de los cuales 29.5 van a la escuela es decir la cobertura es de 80% y si hay un tema ahí porque por ejemplo en educación inicial es apenas del 4% en preescolares del 74% y en educación media superior más o menos otro tanto 73% entonces hay un tema importante todavía en cobertura de lo que se llama educación obligatoria eso sin considerar la educación superior que también ya pasó a ese nivel ¿verdad? tenemos 1.5 millones de docentes 245 mil escuelas y un grado de escolaridad de la población de 15 años o mayor cercano a 9.7 grados escolares es un poquito más digamos de la secundaria y con un crecimiento de 1.2 años escolares por década en población analfabeta tenemos algo así como 5.3 millones que decrementa 2.4 puntos porcentuales cada década es decir nos costará alrededor de 2 20 años más poder abatir el analfabetismo y el rezago educativo es decir quienes no han terminado la educación básica se calcula en un 30% y decrementa alrededor de 10 puntos porcentuales cada década lo que implicaría que en 30 años pudiéramos abatir a este ritmo este problema ya ya lo dijo este Miguel el problema no solamente es cobertura es aprendizaje y y tenemos un pobre aprendizaje en México ocupamos el lugar 54 entre 79 países del mundo el cuarto lugar en América Latina abajo siempre de Chile y Uruguay y tenemos deficiencias significativas en matemáticas 55% de los estudiantes no logran los aprendizajes básicos 50% en ciencias y 45% en lectura al menos esto medido por la prueba PISA de la OCDE si hacemos una comparación de los aprendizajes en dos décadas es decir del 2000 al 2020 los avances son nulos estamos en una meseta digamos baja pero que no cambia y esa es una preocupación porque pensaríamos que en 20 años podríamos cambiar por supuesto mejorar pero lo que vemos es que no es así en síntesis diría yo que las naciones menos desarrolladas hay que decirlo invierten menor cantidad de recursos en el ramo educativo lo que abona a su mala calidad y México está en esta condición por eso es que nos encontramos en ese lugar sin embargo a partir del 2019 se sumaron dos problemas mayores por un lado el cierre prolongado de las escuelas y las fallidas políticas educativas del nuevo gobierno lo que ha ocasionado por un lado incremento en el abandono escolar cerca de 1.7 millones de estudiantes abandonaron las escuelas el decremento en los aprendizajes de los estudiantes que más o menos se calcula entre uno y dos grados escolares y un deterioro importante en la infraestructura escolar que no tenemos todavía una idea actualizada de ella pero que ya de por sí era mala y después de dos años de abandono escolar igual de abandono en la vigilancia de las escuelas pues se deterioró próximamente por el otro lado se cambiará de raíz el currículum de la escuela o de la educación obligatoria con el fin de que la educación se alinee por un lado pues a la manera de pensar ideología de la 4T y modelo que ha sido cuestionado conceptual y pedagógicamente entre otras cosas por tener una visión retrógrada diría Enrique Cerna aldeana y no mirar al futuro no se está mirando a la globalización al dominio de las competencias digitales a la inteligencia artificial estamos fuera de ese digamos de ese ámbito tampoco le está apostando al desarrollo de capital humano ni al desarrollo científico ni al desarrollo tecnológico lo que se observa en la pobre inversión en la materia por ejemplo en el desarrollo científico y tecnológico menos del 1% del PIB y en la cancelación de becas de posgrados en el extranjero entonces son temas muy importantes finalmente yo podría decirle a Enrique tratando de contestar su pregunta es que el panorama educativo del país es desolador es muy preocupante tanto por el rezago histórico que ya traía por el impacto del cierre de las escuelas en estos dos años mal manejados a mi manera de ver por los cambios curriculares que se quieren hacer a fuerza en este último año de gobierno por la escasa inversión en ciencia y tecnología la perspectiva educativa finalizo con esto del país es desalentadora sin embargo hay que pensar que lo que podría pasar es que no impacte para bien en el desarrollo económico del país en los próximos años gracias a continuación tenemos a Mariana Barraza qué tal muy buenas tardes espero que me escuchen bien antes que nada muchas gracias por la invitación celebro y felicito tanto a los organizadores del seminario a la universidad iberoamericana Puebla como Enrique tanto por el seminario como por la presentación de un libro que me parece relevante y muy oportuno y es oportuno porque creo que nos va a dar una muy buena base para reflexionar de dónde venimos dónde estamos y sobre todo a dónde vamos creo que esto ya se ha comentado por varios panelistas y me parece que entender no sólo el pasado sino la complejidad de elementos que forman parte de la determinación del desempeño económico es algo importante la verdad es que a veces se nos olvida pero sobre todo hoy más que nunca es muy importante y con este mismo espíritu lo que quiero en los siguientes minutos es compartir con ustedes algunas ideas acerca de la situación actual en materia de salud y de política de salud y las perspectivas que tiene México para el crecimiento a la luz del tema de salud quiero empezar precisamente por esto quiero hablar un poco de la relación salud y crecimiento económico es claro que la salud tiene un valor intrínseco como derecho humano también al igual que la educación pero también tiene un valor instrumental y tradicionalmente la relación salud crecimiento económico desempeño económico se ha visto como como el mayor ingreso o el mayor crecimiento económico en los países permite lograr mejores condiciones de salud de la población esa es la visión como más más tradicional lo cierto es que los dos elementos tienen una relación bidireccional es decir salud definitivamente tiene un efecto en el desempeño económico de las sociedades y lo que sucede es que muchas veces toma tiempo sensibilizar a muchos actores acerca de la importancia de este segundo sentido de la relación y quiero recordar un antecedente que me parece importante hablando un poco más de donde venimos y tiene que ver con un esfuerzo que se hizo hace ya 20 años por poner en la agenda de las políticas públicas la importancia de la salud como un factor de crecimiento económico en 2001 la Organización Mundial de la Salud creó una comisión de macroeconomía y salud precisamente para plantear el tema y derivado de este esfuerzo internacional se crea en México una comisión mexicana de macroeconomía en salud que buscaba sacar la discusión de la importancia de salud de la esfera de todos los que estamos insertos en el sector salud y llevarla a otras esferas básicamente a la esfera de hacendaria por decir algo y como resultado de esa comisión lo que se hizo fue documentar en un informe que se publica en 2006 cuáles son los mecanismos y cuál es la evidencia para el caso de México de cómo la inversión en salud determina o afecta los procesos de acumulación del capital humano de lo cual ya se ha hablado de las condiciones de pobreza y sobre todo cómo afecta el crecimiento económico y básicamente queda claro que salud es un factor que puede impactar de manera positiva la productividad de los adultos también incide de manera muy importante en el desarrollo cognitivo de los niños y por lo tanto en este potencial para lograr un aprendizaje efectivo también puede reducir las pérdidas de producción de los trabajadores y también asegura una mayor asistencia y continuidad escolar ahora la evidencia empírica internacional ha documentado muy bien cómo la salud definitivamente explica una parte importante del crecimiento económico son muy famosos los estudios de Fogel en Reino Unido donde para un periodo de 200 años se determina que la salud explica alrededor de un tercio del crecimiento económico de ese país y en el caso de México se encuentran resultados pues similares de alguna manera a través de los trabajos de esta comisión hace 20 años en donde se encuentra que alrededor de un tercio del crecimiento económico que México presenta en el periodo 1970-1995 se explica por las mejoras en salud entonces me parece que rescatar de este tipo de trabajos como antecedentes esta evidencia es importante para poder hablar de salud con otros actores y de la importancia de factores como la salud y la educación que de alguna manera son como hermanos en esta agenda de políticas públicas de acumulación de capital humano y para poder incidir y transmitir este mensaje a quienes deciden los presupuestos al Congreso a muchos otros actores que a veces no son tan sensibles a la importancia de estos sectores ahora otro elemento muy importante de esta relación salud desempeño económico tiene que ver con el efecto de salud en la pobreza también ya se mencionó que desigualdad y pobreza son unos problemas son de los principales problemas en México y la salud básicamente puede detonar lo que se denomina las trampas de pobreza y precisamente en estos trabajos de la Comisión se encontró que había evidencia estadística en el caso en México de que hay grupos de población que viven atrapados en estas trampas de pobreza que lo que implican es que hay un círculo vicioso muy negativo en donde una mala salud incide en malas oportunidades escolares para los niños esto incide en la productividad laboral de estas personas cuando se vuelven adultos y esto se va perpetuando conforme estos adultos van teniendo hijos y se va pasando básicamente una condición de pobreza entre generaciones entonces los vínculos son complejos entre salud educación pobreza desigualdad y ciertamente es muy importante verlos en conjunto y no verlos de manera aislada ahora queda claro que en la medida en que una mala política de salud malas condiciones de salud merman tu capital humano estás limitando definitivamente las posibilidades de crecimiento en el caso de México y quiero mencionar que más allá de esta limitación en el posible crecimiento y este efecto pernicioso que puede tener una mala salud en la pobreza y en una mayor desigualdad creo que estamos perdiendo de vista que también se puede generar una carga adicional para las sociedades en la medida en que el perfil de mortalidad y de morbilidad se caracteriza cada vez más por enfermedades que no solo generan muerte prematura sino que generan un alto grado de discapacidad cuidar a la población que vive más años enferma es una carga muy onerosa para las sociedades en adición a la oportunidad perdida por una falta de crecimiento y quiero señalar algunas cifras que me parecen muy interesantes de las cuentas satélites en salud que produce el INEGI en donde se muestra cómo al momento de medir el PIB ampliado que es el valor de la producción y servicios en salud que se estima en un año prepandémico 2019 en 5.6% del PIB de este porcentaje el 1.5% corresponde al valor del trabajo no remunerado en cuidados de la salud entonces el 1.5% del 5.6% del PIB nos dice de qué tamaño es la carga para las sociedades de tener que atender a la población esto además obviamente del valor que tiene la inversión en gastos de atención médica que realiza tanto el sector público como el sector privado entonces este tema de la carga adicional me parece que debemos de darle mayor visibilidad como parte de una discusión del papel de la salud en el desempeño económico ahora regreso a las condiciones de salud las condiciones en salud en México creo que se encuentran nos encontramos en un punto muy importante en un punto que puede ser de inflexión esperemos que no pero básicamente y esto ha sido ampliamente documentado ha generado o ha tenido unas ganancias en salud muy importantes hoy en día los mexicanos vivimos en promedio 74 años de edad el aumento en la esperanza de vida ha sido muy importante pero estamos en un punto de inflexión ¿por qué? porque creo que si no hacemos algo ahorita para modificar las políticas que nos lleven a mantener estas ganancias en salud lo que vamos a ver es el riesgo o vamos a concretar el riesgo se va a ser efectivo el riesgo de perder todo lo que hemos ganado ¿y por qué digo esto? porque básicamente desde el año 2004 la esperanza de vida al nacer en México se ha estancado entonces las ganancias impresionantes que vimos en salud en el siglo pasado sobre todo en la segunda mitad o después de la revolución básicamente se han estancado y si no hacemos algo corremos el riesgo de perder de perder en esperanza de vida y en perder en muchos otros aspectos como se ha señalado ahora ¿por qué? ¿por qué creo que estamos en este punto de inflexión? pues porque vemos no solo un estancamiento en la esperanza de vida sino que vemos también en el perfil de enfermedades que explican la mortalidad en México como las enfermedades no transmisibles que ya ocupan el mayor porcentaje de muerte en México no solo siguen aumentando la muerte prematura es decir muertes que se pueden evitar siguen aumentando sino que los factores que originan este tipo de enfermedades se están exacerbando ¿no? no vemos ninguna mejoría en la exposición por ejemplo a la población a sobrepeso y obesidad ¿no? que es uno de los principales factores de riesgo que explica las altas tasas de enfermedades del corazón de diabetes incluso de varios cáncer tipos de cáncer no vemos ningún avance en los últimos años y lejos de un avance vemos un empeoramiento tan solo las cifras de sobrepeso y obesidad indican que este factor de riesgo está aumentando en población joven y no ni hablar de población adulta en donde casi el 75% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad ¿no? entonces estas prevalencias están empeorando y lo que sí sabemos es que modificar factores de riesgo y llegar a modificar prevalencias de enfermedades y por lo tanto mortalidad preventura es un proceso que toma mucho tiempo entonces el panorama tampoco es positivo en este caso pero creo que todavía estamos en un momento de oportunidad donde si hubiera políticas correctas se podría hacer algo ahora para cerrar quiero hablar un poco de qué estamos haciendo cómo está la política de salud la política de salud gracias al COVID se ha puesto nuevamente en la agenda eso creo que es un pues es un un efecto relativamente positivo porque creo que hay mucha mayor sensibilidad de toda la sociedad acerca de la importancia de salud pero creo que falta hablar bien de qué estamos haciendo y cuál es el panorama en cuanto a políticas de salud el panorama más allá de las discusiones de las políticas desafortunadas en materia de atención del COVID yo creo que se deben de centrar en cómo estaba la situación desde antes del COVID el COVID lo que hizo fue exacerbar una serie de problemas de los que ha adolecido el sistema de salud en los últimos 20 años uno de esos problemas tiene que ver con la falta de una inversión pública en salud el gasto público en salud sigue siendo muy deficiente hoy por hoy gastamos 2.8% del PIB con recursos públicos para el sistema de salud estoy tomando las cifras antes de la pandemia porque en la pandemia hubo una mayor inyección de recursos presupuestales y esto es natural pero nos parece que es más es más realista hablar de cifras 2019 entonces invertimos solo 2.8% del PIB y esto representa solo la mitad del gasto total en salud entonces seguimos subinvirtiendo en salud y además hay brechas importantes en términos de cuál es la disponibilidad de esos recursos entre distintos grupos de población ya sea por nivel de ingreso y por región geográfica y las brechas también es un tema importante para entender cuáles son las implicaciones de una subinversión pública en salud en suma creo que hay muchos retos para mejorar las condiciones de salud el panorama no es positivo creo que un primer paso es retomar esta conciencia acerca de la importancia de ver al sector salud como un motor de crecimiento no hablar de gasto sino hablar de inversión invertir para evitar para prevenir está documentado como aumentar el gasto en salud se puede traducir en mejoras en la esperanza de vida estudios recientes de la OCDE muestran cifras donde por ejemplo tan solo un aumento del 10% en el gasto público en salud puede generar una ganancia de 3.5 meses en esperanza de vida entonces queda claro que hay un efecto positivo de tener un mayor gasto pero tener mayor gasto público en salud tampoco es la píldora mágica para resolver la problemática de salud en México es muy importante contar con otros dos elementos por un lado se requiere que una vez que tengas un mayor presupuesto tengas una serie de reglas y de políticas que aseguren que ese dinero se traduzca efectivamente en servicios que generen mayor salud no es un proceso en automático ya conseguí más presupuesto y ya tengo mayor salud no se requieren reglas se requieren decisiones importantes los arreglos institucionales y ahí es donde me parece que hay también un reto importante sobre todo a la luz de todos los cambios que ha emprendido el gobierno actual en donde precisamente se han desmantelado una serie de políticas que buscaban asegurar que los dineros adicionales del presupuesto si se tradujeran en intervenciones más focalizadas a quienes más lo necesitan a intervenciones que son más costo efectivas para atender los problemas de salud a generar incluso pues más transparencia ¿no? de alguna manera ahora me parece que hay mucho mayor opacidad en el uso de los recursos públicos y en fin a generar una serie de medidas que pudieran alinear mejor los recursos humanos y la tecnología en salud que se requiere para brindar una atención médica de calidad y por otro lado el segundo aspecto que también es importante tiene que ver con el hecho de que más dinero en el sector salud si puede generar mucha mayor salud pero también se requiere más inversión coordinación y políticas intersectoriales porque mucha de la salud se genera fuera del sistema de salud y un ejemplo tiene que ver con el hecho de que hoy en día la séptima causa de mortalidad al menos en hombres tiene que ver por ejemplo con homicidios entonces ¿qué estamos haciendo en materia de seguridad para generar mayor salud? ¿qué estamos haciendo en materia de educación para generar también mayor salud? una población más educada puede tener mayor salud de hecho se estima que un 10% de aumento en la cobertura de educación primaria aumenta la esperanza de vida en 3.2 meses entonces ¿qué estamos haciendo afuera del sistema de salud para generar mayor salud? entonces me parece que esos son los tres aspectos que pueden ser un área de oportunidad no obstante que el panorama es un poco desalentado con eso termino muchísimas gracias tenemos espacio para una pregunta no sé quién quiero preguntar enrique muchas gracias a los tres exponentes me gustaría hacer una pregunta al doctor eduardo acerca de conforme a su participación y al artículo presentado en el universal el día 20 de febrero mi duda es en cuanto a los nuevos libros de texto y al formato del nuevo sistema educativo lo que planea la nueva escuela mexicana no se puede observar este nuevo plan como no como un reto a la priorización de los derechos humanos individuales sino un sentido de cuidado colectivista y comunitario de los mismos no es no significa la pérdida de la independencia o de la autosuficiencia sino un acuerdo para lograr un sentido de trabajo común para la mejora de la sociedad mexicana y tratar de reestructurar un tejido social que de por sí ya está dañado como lo hemos podido ver no solo en esta mesa sino en la pasada y justo también buscando y progresando un bienestar colectivo antes de un desarrollo y crecimiento económico de unos solos cuantos que hemos podido ver que existe en este país en el que una persona puede tuitear que genera 800 mil pesos en un minuto y otra persona está luchando por sus derechos laborales no va por ahí el sentido de la reforma educativa no más no como un plan de adoctrinación sino como un plan de conciencia colectiva gracias por la la pregunta el problema es que el digamos los nuevos libros de texto reflejan lo que está atrás de los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública y reflejan una visión única a mi manera de ver un poco retrógrada porque empiezan quitándole los derechos que tienen los individuos al mérito propio la educación la educación es un sistema meritocrático en el cual los individuos luchan por ser mejores y anteponer la comunidad en frente de los derechos de los individuos de los derechos humanos de ellos pues me parece que es un punto muy importante que se tendría que debatir antes de poderlo y tenerlo que implementar forzadamente yo no estoy en contra de nada que tenga que ver con el desarrollo de las comunidades pero sí a expensas del desarrollo de los individuos no puede haber una comunalidad si no hay un desarrollo individual y por el otro lado es claro en los libros de texto que hay una ideología atrás bien definida que es una ideología marxista con una visión distinta a la que tenemos los países occidentales por decirlo de esta manera y eso es lo que más preocupa que haya una visión única que se quiere imponer a los maestros y que no haya una pluralidad una diversidad de ideas que se tengan que exponer y que se tengan que debatir el problema es que quieren imponer una visión única del mundo y ese es un problema que hay que atender y con lo cual no puedo estar de acuerdo gracias brevísimo para que dé tiempo a ver si hay alguien más que quiera hacer una pregunta a ver escuchen lo de lo de Miguel la idea de una posible crisis civilizatoria en la que pues hay que buscar otros modelos económicos como puede ser un modelo que tienda al decrecimiento económico lo cual parece ser para algunos economistas algo un poco blasfemo ¿no? y pero por otra parte si eso es si eso es necesario si eso es necesario porque si no atendemos la crisis civilizatoria pues se nos aproxima un colapso pues de proporciones históricas entonces necesitamos también otro modelo educativo que no esté enfocado en la visión también casi dogmática del crecimiento económico el desarrollo el extractivismo el consumismo etcétera ¿no? así que si esa otra educación es necesaria ¿cómo la vamos a iniciar? y por qué o sea ¿por qué no nos replanteamos qué le estamos enseñando a los jóvenes a los niños como como paradigma de vida es mi planteamiento gracias a ver yo no hablé de crisis civilizatoria en realidad no me gusta el concepto porque me deja sin aliento yo todavía tengo esperanzas aunque a veces parece que sí estamos frente a una cosa así y sí sí es blasfemo para los economistas es decir hablar de que de buscar el decrecimiento o a partir de la resolución del bienestar porque toda la economía toda la teoría económica principal está basada en la idea de un crecimiento que está basado en la idea de un aumento de la demanda ese es el problema que tenemos ¿no? sí pero el bienestar generado a partir del aumento de la demanda entonces tenemos un problema porque tenemos a ver más allá de discutir si la teoría está mal tenemos un problema ya de límites muy claros digo a menos de que encontremos la manera de romper esos límites que en otros momentos de la historia ha sucedido digo simplemente hay que recordar lo que decía Maltus ¿no? o sea estábamos y de repente logramos una forma pero en ese sentido y en términos de la educación pues sí yo creo que hay que tener una educación crítica un poco lo que decía Eduardo por ejemplo yo no lo comparto por completo porque a mí no me parece mal que se vean textos marxistas ni que se vea teoría crítica aunque comparto con él que hay que tener una visión plural del asunto o sea que no puede ser no podemos aceptar la idea del pensamiento único por cierto que también sucedió antes sobre todo en términos del diseño económico solamente podíamos tener una visión yo creo que además los tiempos nos obligan a empezar a imaginarnos las cosas de otra forma Fukuyama mismo lo ha reconocido no fue el fin de la historia todavía parece que hay mucha historia por delante a menos que como decía José Luis lo que está pasando en Ucrania derive en otra cosa que bueno ya ni siquiera se me hela la sangre nada más de imaginar que estamos en esos escenarios ya no de crisis civilizatoria sino de colapso total ¿no? El doctor Miguel Ángel Corona es profesor investigador de esta institución en el departamento de ciencias sociales es contador público y economista maestro en desarrollo regional y doctor en administración de organizaciones por la UNAM es autor del libro para entender la economía mexicana y ha tenido estancias de investigación en la City University of New York en la Universidad de Quebec estudiando temas de aceptación social para la estación de parques de energía ebólica en México se ha metido a la investigación en temas de migración remesas de desarrollo regional sustentable la economía familiar y la formación del pensamiento y acción estratégica en el campo de la administración de organizaciones es miembro del ESNI premio nacional de investigación FIMPEX 2014 y tiene una misión honorífica en el premio Manuel Espinosa Iglesias actualmente investiga sobre el crecimiento y la distribución de las remesas con un enfoque regional en México y en Puebla Miguel Ángel muchas gracias por estar por acá el doctor Gonzalo Castañeda él es economista con usted doctorado de la Universidad de Cornell además de ser matemático aplicado y economista por el ITAM en su licenciatura en la actualidad es profesor del seto de investigación de docencia económica y miembro del sistema nacional de investigadores con nivel 3 ha sido investigador invitado en varias universidades y centros como la Universidad George Mason en Estados Unidos el Instituto Alan Turing del Reino Unido la Universidad Sapienza de Roma el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de los Sistemas en Austria la Universidad de Salamanca la Autónoma de Barcelona el profesor Castañeda se ha dedicado el estudio de la complejidad social durante los últimos 16 años periodo en el que ha impartido varios cursos sobre el tema de distintas universidades mexicanas acaba de sacar un libro sobre ese tema creo que es de los pocos textos que hay sobre complejidad en la economía si lo quieren buscar sus investigaciones las ha realizado a partir de diferentes enfoques del pensamiento económico neoclásico estructural institucionalista evolutivo y de la complejidad no hay una sola visión es que como pueden ver muchas gracias Gonzalo el doctor Fausto Hernández Trillo es doctor en economía por la Universidad del Este de Ohio tiene dos licenciaturas una en administración por la UAM y otra en economía por la UNAM es orador frecuente en congresos y conferencias magistrales así como en numerosas entrevistas en medios impresos y electrónicos de radio y televisión autor de 12 libros de asuntos financieros y fiscales y de numerosos artículos académicos publicados tanto en revistas nacionales como internacionales ganador del premio de economía latinoamericana Daniel Cosío Villegas que otorga el fondo de cultura económica y su trayectoria profesional además de la investigación y docencia ha sido en el instituto latinoamericano de política económica y social y social de la Cepal ha enseñado en la universidad de Chicago en la universidad de Notre Dame la universidad de Pittsburgh la universidad de Purdue la universidad del estado de Ohio la de Texas Austin la de Zaragoza en España y desde luego el CIDE el Colegio de México la UDLA la Ibero el TEC de Monterrey así como en distintos países ha sido consultor del Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo la OCDE la Cepal y de los gobiernos mexicanos y guatemalteco así como de empresas privadas como CEMEX de Acero Bachoco Seguridad Territorial etcétera y ha tenido y es ha ocupado asientos como consejero en comités de riesgos instituciones e instituciones como el Foviste el Conafor Ixe Banorte recientemente en el 2019 el presidente de la república lo nombró consejero independiente de la junta de gobierno del SAT y es investigador nivel 3 recientemente listado en la prestigiosa publicación Who is Who in Science ha sido director de economía del CIDE donde ha sido investigador por más de 25 años y fue director de la prestigiosa revista el trimestre económico por 15 años actualmente es profesor investigador del CIDE y coeditor de la Latin American Economic Review así es que pues tenemos un panel de lujo muchísimas gracias por estar acá con nosotros Miguel Ángel por favor gracias y buenas tardes a todas y a todos primero que nada doctor Enrique Cárdenas muchas gracias por la invitación y además por la oportunidad de estar compartiendo con mis colegas grandes economistas en este país este seminario en donde pues parece que nos tocó la parte un poco más complicada después de haber escuchado todo lo anterior sobre todo porque efectivamente desde la complejidad es difícil dilucidar muchas cosas pero al fin y al cabo son métodos que nos permiten analizar mejor lo que sucede en la realidad bien voy a comenzar partiendo de una conceptualización del desarrollo precisamente el desarrollo como un proceso mediante y durante el cual se mejora el nivel y calidad de vida de la sociedad y cuyo digamos propósito es llegar a niveles de bienestar esto quiere decir que el desarrollo pues abarca todas las esferas de la vida de la sociedad y de la interrelación con la naturaleza sin embargo de manera así tan general pues es difícil tratar de medirla tratar de determinarla y de ahí que podríamos operativizar de muchas maneras y si se ha hecho en la historia y del desarrollo del pensamiento económico y sobre todo de la teoría del desarrollo el tema precisamente de qué es lo que nos permite llegar a ello bueno una conceptualización propia producto de toda esta digamos síntesis es que el desarrollo bueno tiene como base necesariamente la producción la producción de bienes y servicios pero no basta con ello se requiere de que esa producción tenga una distribución equitativa para que efectivamente lo que se produce pues llegue a satisfacer las necesidades como nos dicen las definiciones de la ciencia económica precisamente pero incluso eso no basta es decir no sólo de pan vive el hombre se requieren también de cambios estructurales e institucionales para poder ir modificando comportamientos pero también ir generando atmósferas que permiten precisamente aspirar no solamente al nivel sino también a la calidad de vida y en los últimos 70 años la preocupación por el deterioro del medio ambiente por esta extracción de tantos recursos naturales y también por lo que le arrojamos a la naturaleza después de los procesos de producción y sociales también este desarrollo tiene que estar vinculado necesariamente a armonía con la naturaleza entonces como ustedes se pueden dar cuenta ya es una situación totalmente compleja ¿no? y porque tendríamos que incorporar por la parte política por supuesto que iría también dentro de esto la parte cultural los estilos de vida y demás que van condicionando precisamente la vida de las sociedades sin embargo no podemos perder de vista que como aspiración puede guiar los pasos y puede guiar en el caso de la economía gran parte de la política económica y de las decisiones de los individuos que tienen compromiso con estos con este objetivo o con estos cometidos bien pero eso cuando el doctor me invitó la verdad es que yo le decía bueno pues está bien me da mucho gusto la invitación pero que le podemos aportar al doctor que tiene un conocimiento pues profundo sobre la economía mexicana y hace años me metí a revisar una base de datos con cifras del producto interno bruto per cápita histórico pero cuando decimos histórico vean ustedes desde 1820 y me llamó la atención porque resulta que cuando nosotros comparamos ese producto interno bruto per cápita en esos años pues vemos que las brechas precisamente con los que ahora son nuestros socios comerciales los Estados Unidos y Canadá pues no estaban tan abiertas vemos cómo va transcurriendo el tiempo y observamos observamos que se van ampliando las brechas y se van ampliando las brechas por supuesto obedeciendo a todo esto que les acabo yo de presentar en términos del desarrollo y lo que está detrás del desarrollo y podemos observar que precisamente se van abriendo y se va uno dando cuenta cómo la historia de la economía de los Estados Unidos tiene características muy diferentes ¿verdad? la historia de Canadá igual y la de nosotros por supuesto durante el siglo 19 pues estuvimos en conflictos y en disputas por el poder que se reflejan precisamente acá también es el siglo 20 cuando comienzan a verse progresos y después de las reformas cardenistas pues se ve un primer jalón a la economía mexicana cuyos alcances pues prácticamente llegan a los 70 y culminan precisamente con la economía del petróleo a partir de ahí por todo lo que se deriva después de estos de esta estrategia de sustitución de importaciones bueno pues vienen viene un periodo de pagar las deudas de haber crecido sin las bases suficientes sostenibles y viene un estancamiento que vuelve a tomar vuelo precisamente cuando comienza la apertura de las economías ustedes pueden ver ahí en las pendientes de las curvas cómo se nota esto pero también están notando cómo se amplían cada vez más esas brechas llama la atención ¿verdad? que precisamente después del tratado de libre comercio para no irme más atrás porque ya hicieron mucha referencia de ello las brechas se amplían aún más y por ahí hay un artículo en el cual se analizan los índices de concentración de las principales actividades económicas después de la firma del tratado de libre comercio precisamente entre los Estados Unidos y México y se estudia por ejemplo la actividad de los bancos por la actividad del petróleo el sector de la electricidad del sector comercio y demás y resulta que el índice en Estados Unidos después de la firma del TLC tiende a bajar en tanto que en México tiende a aumentar entonces ahí es donde tenemos que comenzar a preguntarnos ¿cuáles han sido estos digamos obstáculos que han ido deteniendo el que mejore por un lado la economía y después todo lo que se proyecta a nivel digamos de la sociedad? Estoy haciendo digamos muy esquematizado ya han abundado en las presentaciones anteriores seguramente mis colegas van ahí también por ahí pero creo que podemos comenzar a hablar de los problemas de fondo el primero es la baja productividad de los factores si no se hace un uso eficiente de los factores de la producción digas el capital digas el trabajo y también por otro lado todo lo que todo lo que contribuya a esas actividades incluyendo la del gobierno pues también difícilmente se va a poder tener un ambiente propicio para que haya una reproducción y un crecimiento sostenido pero además este este crecimiento que en los últimos 40 años ha sido muy lento acompañado de bajos crecimientos de la inversión se ha acompañado también de una creciente desigualdad del ingreso y de aumento en los niveles de pobreza esto bueno pues nos tiene que prender los focos verdad porque efectivamente nos pone no en duda en tanto que el crecimiento sea como una alternativa sino más bien sobre el tipo de crecimiento o la estrategia de crecimiento que estamos siguiendo porque no está dando los rendimientos que se esperarían que vemos también vemos también una debilidad en las finanzas públicas porque frente al bajo crecimiento y la desigualdad en la distribución del ingreso bueno seguramente la política económica puede hacer mucho pero con unas pero con un estado débil unas finanzas públicas con una bajísima recaudación y son datos de la OCDE bueno pues difícilmente se tienen margen de maniobra para poder actuar en esta dirección durante todos estos periodos la población siguió creciendo Miguel ya habló ahora del envejecimiento que ya nos alcanzó pero en estos años que estamos narrando que son del 80 90 para acá bueno pues la población siguió creciendo y sobre todo los jóvenes y los jóvenes pues demandaban precisamente empleos estaban incorporando al mercado laboral más de un millón de jóvenes y la economía pues en este periodo que yo les narro bueno hasta antes del 2018 crecía pues a niveles de alrededor del 2% y en promedio a lo mejor 2.1 2.2% y la pregunta era bueno y ¿dónde se iban los jóvenes que no encontraban esos empleos? bueno primero si se encontraban en la economía formal ahí estaba digamos lo primero la primera alternativa los que no a la economía informal y ustedes podrán darse cuenta por qué ha crecido tan tanto esa economía informal y luego los que tenían las posibilidades se iban a la migración también ya Miguel narró esto sin embargo tanto la economía informal como la migración tienden a agotarse bueno unos porque también esos sectores se van saturando pero en el caso de la migración van cambiando las condiciones y la relación de México Estados Unidos como narraba José Luis y por lo tanto pues ahí prácticamente se van se van pues volviendo más difíciles las condiciones de migrar además de la política que tiene el propio gobierno norteamericano y entonces ¿qué ha quedado como alternativa para muchos de ellos desde hace varios años de artículos dan cuenta de que su entrada a las actividades del crimen organizado ha sido masiva cuando antes pues por lo menos no era tan visible entonces tenemos ahí un grave problema de informalidad y este crecimiento no solamente de los últimos 40 años sino quizá de muchos años atrás también ha llevado en términos espaciales a una concentración urbana y a una desigualdad regional y en este camino la corrupción y la impunidad pues se han se han materializado se han visibilizado grandemente y esto también forma parte de una falta de eficiencia en los procesos económicos pero algo que quizá no esté tan relacionado pero que sí condiciona comportamientos es el debilitamiento de los valores de la cohesión social y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado yo había intentado bueno yo intenté hacer un análisis estratégico que es digamos como mi campo de acción pero creo que voy a tener poco tiempo como cuánto me queda este doctor tres minutos válgame el señor bueno entonces ya no voy a irles nada más les voy a contar que de hecho un listado de las principales debilidades otra de las fortalezas que ya hablaron muchos por la parte del sector externo las remesas ahora la mayor este el fortalecimiento de la recaudación fiscal la mayor inversión en infraestructura un sistema financiero regulado y estable en fin de las amenazas hablando esto del bono de mora que hablaba Miguel una mayor migración el aumento de la corrupción de la impunidad por supuesto el creciente desempleo tecnológico los vaivenes del gobierno norteamericano las limitaciones y escasez por el deterioro ambiental en fin les iba yo a hablar también de las tendencias el calentamiento global el envejecimiento la cuarta revolución industrial la inteligencia artificial bueno pero ya no me da tiempo pero si me gustaría hablar de las alternativas por lo menos para que quede ahí algo ¿no? bien bueno yo creo que en este panorama yo creo que en este panorama en el cual si ha habido crecimiento lento totalmente insuficiente bueno se necesitan dar pues golpes de timor ¿no? a este gobierno se le propuso por lo menos yo conozco dos propuestas ¿no? una que tenía que ver con que este no hiciera una reforma fiscal pero también también se fuera a invertir fuertemente sobre todo en el sureste para que la incorporación del rescate más bien de traer el rezago del del sureste para que creciera en niveles superiores al resto del conjunto de la economía pues traería aumentos en el producto interno bruto quiero decirles que esto estos planteamientos fueron de un economista muy 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 digamos muy destacado Jaime Ross y luego las propuestas desde otro lado que iban sobre la recuperación del liderazgo del estado en la economía quizá un poco a la usanza de los años ochentas para atrás setentas para atrás pero lógico todo con costos todo con riesgos porque nada era así tan sencillo ¿qué es lo que hemos visto en estos cuatro años? en estos cuatro años sin meterme en el tema político y mucho menos ideológico bueno hay cambios hay diferencias ¿y por qué? porque también las condiciones que hay en la en la macroeconomía que hay en la economía tanto nacional como internacional como en la sociedad pues han cambiado ya también he dado cuenta los expositores anteriores y ante la desigualdad que reina y que es creciente porque además tiene estructuras tiene estructuras que hacen que se siga concentrando el ingreso les decía yo a algunos de mis estudiantes llegan muchas remesas pero al llegar las remesas ¿qué es lo que hace? entran a circular dentro del aparato dentro del aparato productivo entran dentro del sistema económico y finalmente van a seguir parando en las mismas manos porque no hemos sido capaces de romper esos mecanismos que siguen concentrando la riqueza aunque estén llegando y aunque estén ayudando a las familias a alejarse de los umbrales de la pobreza entonces ¿qué se requiere? una reforma fiscal integral y estos son datos también e incluso recomendaciones no solo de Oxfam que además cada año que saca su informe en enero lo está repitiendo para todos los países pero la OCDE también se ha inclinado por ese lado ahora ustedes dirán ¿tiene riesgos? claro que tiene riesgos pero no son los mismos riesgos del 2018 cuando decía este bellante economista que por ese camino no se debería de intentar ¿por qué? porque ahora hay condiciones distintas y me parece que las condiciones ahora de estar perteneciendo cada vez a la región de Norteamérica creo que abren posibilidades ¿por dónde irían las alternativas? creo que debe de ampliarse la seguridad social y de carácter universal tiene que seguir la reintegración del sur sureste tiene que haber una política de reindustrialización con una visión de región local y de Norteamérica que integre transferencia de tecnología es decir la alternativa debe de estar en crecer distribuyendo ya no de crecer y después distribuimos ¿sí? tiene que ver con la reconformación de cadenas productivas regionales locales en actividades que generen empleos bien remunerados en ramas estratégicas que disminuyan la dependencia de recursos externos tanto de importaciones como de préstamos tiene que ver con ramas que descarbonicen progresivamente el aparato productivo y que pueden ser muchas en un país como el nuestro las ramas pueden estar también relacionadas con la educación con la salud con la educación de las personas y muchas otras más tiene que estar relacionada ahora con lo que viene de la economía de litio y de las tecnologías limpias pero también sin olvidar que debe de haber gobiernos honestos eficientes y responsables social y ambientalmente pero para que todo esto sea posible se necesita de un nuevo contrato social inclusivo donde la economía colaborativa y la economía circular puede correr en paralelo a la economía de mercado con un apoyo financiero al emprendimiento sobre todo porque se necesita también muchísimo del autoempleo en esta era de la globalización pero sobre todo creo que debe de haber un sentido más humano de la economía con las personas y la naturaleza en el centro si hay la oportunidad de poder ampliar esto será en las preguntas para no abarcar más tiempo doctor gracias gracias Miguel muy bien pues muchas gracias paso la palabra al doctor Gonzalo Castañeda gracias gracias Enrique por la invitación a ustedes todos por estar aquí al primero por abrir sus puertas pues sí les voy a hablar sobre este tema que es la pregunta que se plantea Enrique en su libro de la naturaleza y el crecimiento en México porque no tiene el dinamismo que uno anticipaba a raíz de TLC y alguna de las reformas estructurales es un tema que se ha discutido no en este sexenio sino desde los sexenios anteriores llama la atención de muchos economistas mexicanos y fuera de México entonces al leer el libro el cual yo sí conseguí porque lo compré en ebook realmente da una visión muy amplia de lo que está pasando tiene esta gracia de ofrecer esta visión histórica lo que te permite identificar los rasgos generales de la economía mexicana y los subsistemas que lo acompañan y empieza a esbozar una serie de argumentos apelando a cifras que Enrique presenta y apelando a otro tipo de estudios donde sugieren explicaciones muchas de ellas complementarias no necesariamente contradictorias de lo que está ocurriendo de lo que pasó en las administraciones anteriores y luego retoma esta idea de si uno de los objetivos independientemente de las cuestiones de desigualdad independientemente de las cuestiones de sustentabilidad uno de los objetivos es retomar una dinámica mayor de crecimiento que es lo que se está haciendo dejando de hacer en esta administración tomando en cuenta la atonía que es este término de los años 70 que lo llamo yo aquí atonía sostenida del crecimiento económico entonces fue un buen ejercicio para mí en términos metodológicos del libro porque me permitió ver distintos puntos de vista al mismo tiempo algunos de ellos yo ya los había leído en artículos independientes y eso me llevó a hacerles esta grafiquita que ahorita van a ver en pantalla que les va a parecer muy intrincada pero lo intrincado de la grafiquita refleja lo complicado que puede ser entender este tipo de fenómenos les voy a explicar a grandes rasgos que hay detrás de este tipo de análisis primero como ya dijeron por ahí en la presentación pues yo me dedico a distintos temas pero una metodología en la que me centro es la que tiene que ver con sistemas complejos y normalmente uno entiende como sistema complejo que todo tiene que ver con todo está interrelacionado pero no es estrictamente eso lo que se entiende en la academia por sistema complejo esa es digamos una visión sistémica de las cosas pero por sistema complejo aparte de esas interdependencias entre distintos sistemas por ejemplo el ecológico y el económico o los patrones culturales y el económico también está la idea de que los sistemas tienen componentes y de las acciones de esos componentes surgen comportamientos macroscópicos que no necesariamente son identificados es decir lo macro es muy distinto a lo micro creo que ese es el concepto esencial en complejidad entonces dicho eso creo yo que para tener una visión clara de lo que puede estar pasando en un fenómeno de tipo macroscópico como es este que nos concierne aquí del lento crecimiento de la economía mexicana pues valdría la pena hacer este tipo de diagramas no es un enfoque cualitativo digamos pero que eso puede dar pauta a hipótesis mucho más formales y tratadas con técnicas más precisas en términos cuantitativos entonces por un lado tenemos actores y tenemos sistemas en los que estos actores se desenvuelven y no necesariamente esos sistemas tienen que ver con cuestiones estrictamente económicas entonces hay que resaltar factores y los sistemas por otro lado hay que tomar en cuenta que hay elementos micro y elementos macro como decía que ese es el argumento esencial de la complejidad yo puedo tener un comportamiento micro por ejemplo hay un artículo muy seminal de Thomas Schelling uno de los pioneros de la teoría de juegos no la clásica sino teoría de juegos en un sentido más amplio que se preguntaba por qué paseando por las calles de Los Ángeles uno veía comunidades muy segregadas si eso implicaba que los individuos que habitaban esas comunidades eran fascistas o elitistas y eso se prestaba a la segregación es decir lo que nosotros observamos en la vida real por lo general es lo macro no nos metemos en las mentes de las personas no entendemos bien sus intencionalidades lo que observamos es el comportamiento macro y en una visión muy lineal creemos que ese comportamiento macro refleja la actitud micro del individuo ciudades segregadas significa individuos con bajos niveles de tolerancia entonces la teoría interesante de Schelling es que a partir de un modelo conceptual explicó que no que podemos tener ciudades segregadas a pesar que los individuos sean muy intolerantes ahí está la complejidad es decir se autoorganiza un sistema cuya dinámica no obedece estrictamente el comportamiento de las partes las cosas en este mundo complejo no son lineales y cuando no son lineales nos falla la intuición entonces desde hace buenos años yo me di cuenta que tenemos que aclarar la visión obviamente a mí me gustan las matrimáticas y me muevo con modelos computacionales pero este tipo de diagramas creo que nos ayudan a extender ese tipo de cosas y no caer en errores sustentados en sentido común el sentido común es un sentido lineal no es un sentido no lineal entonces yo les decía estar en estas dos cosas entender lo agregado las variables agregados los sistemas entender las variables mica si ustedes ven en esta parte superior todos estos cuadritos son variables agregadas algunas unas son sistémicas por ejemplo este el sistema educativo que ya se trató en el otro panel el otro que ya se trató en este panel que tiene que ver con el sistema político electoral el estado de derecho en la parte superior está por ahí luego viene la cuestión de seguridad y propiedad de justicia son esos recuadros de color verde que ustedes ven en su pantalla luego vienen estas variables agregadas como el PIB como el ahorro como la recaudación fiscal cuestiones de salud ok entonces ese es el mundo agregado que queremos analizar pero ese mundo agregado incide a través de estructuras históricas a través de política pública incide en el comportamiento de los agentes como se enseña en nuestras escuelas que tipo de habilidades se generan ese tipo de habilidades a que tipo de oferta laboral dan origen y si hay una oferta laboral que tan reactiva o propositiva es la demanda por esa mano de obra entonces eso nos lleva a esto que está en la parte inferior en un recuadro rojo a lo que yo le llamo el ecosistema de producción nacional donde tenemos muchos tipos de unidades tenemos grandes empresas estos grupos económicos corporativos que ustedes conocen pero también tenemos montones de empresas pequeñas medianas unos de tipo formal informal tenemos un sistema para estatal en el caso más reciente de México básicamente en empresas de energía como CFE y Pemex tenemos transmisionales empresas turísticas que es importante porque es una fuente de empleo y es una fuente de atracción de divisas y tenemos el sector rural entonces un poco la pregunta que planteamos aquí es bueno de qué manera todos estos factores macro micro de cuestiones que tienen con el sistema jurídico con la criminalidad con este con el estado de derechos entre las ok entonces lo que traté de hacer ahí es establecer conexiones verticales es decir entre lo macro y lo micro horizontales entre actores este micro digamos y ver por dónde podría estar alguno de esos cuellos de botella que podrían estar afectando a la economía mexicana y esto me lleva a esta siguiente grafiquita a ver si empiezo a aclarar detalles la última que ven por ahí sigue la que sigue bueno en esta última grafiquita que ustedes ven separados por las líneas punteadas en rojo yo lo que estoy tomando es circuitos de la red interdependencia anterior pequeños loops identifico esos pequeños loops y los trato de ver si en la literatura de la economía mexicana existe algún autor que identifica ese loop y efectivamente ya hay mucho trabajado sobre este tema y por ejemplo le llamo yo el mecanismo de costos de extorsión que es mecanismos a la Luis de la Calle que es un investigador un analista de la economía mexicana no es estrictamente si ustedes leen los libros o los artículos de Luis de la Calle a lo mejor no estoy interpretando como Luis de la Calle lo pensaría por eso le llamo a la Luis de la Calle no es lo que Luis de la Calle dice en mi propia interpretación entonces ¿cuál es el argumento de Luis de la Calle como factor de inicio del estancamiento económico? pues tenemos un terrible estado de derecho tenemos un problema con los sistemas de justicia y mucha impunidad y entonces hay una dinámica de extorsión que viene por todos lados viene la extorsión del crimen que pide derechos de piso viene la extorsión del alcalde o el edil que requiere licencias para los derechos de construcción viene la extorsión del líder sindical que exige plazas en el magisterio o plazas en las empresas es una economía de la extorsión entonces un poco el argumento significa que esa economía de la extorsión que obviamente si ven el moradito en la parte de arriba dice costos de extorsión pues no empezó así hay factores antecedentes y factores consecuentes entonces ese costo de extorsión desde la óptica de Luis de la calle pues tiene que ver con el desarrollo de la informabilidad porque es un costo al aparato productivo y es mucho más fuerte en términos relativos o en términos proporcionales para las pequeñas y medianas empresas las grandes empresas pues primero no lo sienten emotivamente porque digo extorsionan al que está pidiendo la nave industrial pero no extorsionan al director general de la compañía en cambio uno de una pequeña empresa te extorsionan a ti que es el dueño de la empresa y emocionalmente es una carga mucho más fuerte y entonces eso genera esa dualidad en el sistema productivo y la segmentación de los mercados la grande empresa requiere trabajo más productivo el sistema educativo está generando ese tipo de trabajo pero limitado no hay las capacidades adecuadas ese trabajo residual obviamente en una dinámica de crecimiento los únicos espacios laborales que tiene está en el nicho de la informabilidad obviamente una economía dual pues tiene impactos en productividad y se da un sitio y ese problema de productividad tiene problemas de precariedad y se da el loop entonces si se fijan en ese diagrama es muy difícil decir que es causa y efecto de qué o sea todo tienes una causa y las variables o el tramo de este loop subsecuente lo explica esa causa pero al revés es un efecto entonces el tramo que lo antecede explica ese efecto entonces es muy difícil decir bueno qué es causa de efecto si todo está interrelacionado es un loop entonces una de las virtudes de pensar en mecanismos causales y estas dinámicas sistémicas es decir bueno si yo realmente quiero incidir en ese loop en ese circuito ¿por dónde le entro? ¿le entro por la informalidad? la respuesta es no por dos razones una es una variable agregada es una variable endógena no hay una política pública que diga pum quiero quitarle la informalidad no hay una política pública que diga pum quiero quitar la corrupción si es parte del loop porque la informalidad incide en la productividad ambas variables agregadas pero no hay una política que directamente yo pueda incidir en la formalidad o en la corrupción o en el PIB son variables endógenas producto de muchas cosas entonces si quiero hablar de los factores causales o los determinantes causales del crecimiento primero pues no están en las variables agregadas no es la desigualdad la desigualdad es un fenómeno que viene con el crecimiento digamos para bien o para mal en determinadas situaciones pero no es un factor causal un factor causal sería aquellas variables más de tipo micro que puede ser endógenas pero que yo pueda incidir vía política pública en ellas por ejemplo el costo de extorsión puede ser una de esas variables obviamente hay el antecedente como ustedes ven en el estado de derecho pero yo puedo decir bueno si hay una política pública que muy específica que yo pueda implementar cambios en el sistema judicial que me van a ayudar por ejemplo evitar el derecho de piso entonces en los costos de extorsión si es un determinante causal próximo de la de la informalidad inmediato del crecimiento ¿por qué? porque es micro uno dos o sea en la política pública incide en lo micro ¿ok? a través de incentivos eso lo dice el plástico o lo que diría alguien que tiene una visión más institucionalista o sistémica a través del entorno en el que se desenvuelve ese individuo o esa empresa ahí es donde incide la política pública el primer elemento pues es identificar si hay una variable de política pública que está cercana a esa a esa variable esa variable tiene que ser micro no macro porque la macro implica que ya es un agregado de la de un conjunto de variables el segundo puede ser una variable exógena una variable exógena determinada desde afuera y ahí está por ejemplo hay una explicación que la pueden ver ustedes en el libro de Enrique y que la sintetiza muy bien Alan Isser yo le llamo el menismo el mecanismo causal a Alan Isser donde nos habla de estas teorías de las dos brechas de la vulnerabilidad externa que hay una pérdida de demanda en el exterior porque entra a la Organización Mundial del Comercio China y le empieza a convertir la economía mexicana si bien con Cedillo ya habían superado esas malas decisiones que se dieron en los procesos de privatización o reformas mal planteadas que muy bien argumenta Fausto y Gerard describen en algún artículo pero una vez pasado esa etapa de transición políticas medio mal instrumentadas llega Cedillo pone cierto orden tiene esta dinámica de crecimiento muy potente después de después de la crisis esta bancaria que tenía que ver con el proceso de desregulación mal hecho y aparentemente se veía que ahí estaba la posibilidad de crecimiento pero se agotó eso en este siglo y un argumento es bueno se agotó en parte no por el sistema económico mexicano no son los costos de distorsión a la de la calle es que pues había que competir con los gringos hay un factor exógeno porque los gringos sean bien y los chinos sean muy dinámicos no quiere decir que México tenga que ver en eso a medio ¿por qué? porque también la elasticidad de esa demanda va a depender de la competitividad de los productos mexicanos y esa sí es una variable es decir si hay un factor exógeno que es la competencia de China pero hay un factor endógeno que el sistema productivo mexicano no produce los bienes que esas economías avanzadas desean pero bueno ahí hay otra explicación y ese es el inicio del loop si se fijan todos estos yo puedo encontrar con un mecanismo de iniciación y mecanismos de propagación ¿ok? y eso me ayuda a entender pues por dónde puede estar la bolita ¿no? hay otro argumento que yo llamo al arroz que ya lo menciona por aquí Jaime Rós que él insistía mucho bueno la informalidad es producto de que no hay crecimiento entonces una vez que haya crecimiento pues va a haber plazas y yo no me meto en eso no es contrario a lo que sugiere de la calle o lo que sugiere el mismo Santiago Levy Santiago Levy que hay otro mecanismo para el de Levy en el caso en el caso de Levy a diferencia de la calle los costos a la producción vienen por estos impuestos laborales extrasalariales ¿no? que ahí hay un peso es un factor determinante para Levy este bueno pues se complementa no va en contra de la tesis de la calle no va en contra de la tesis de Ross lo que sí puede haber diferencias es en el tipo de prioridades de política pública porque Ross diría como a fin de cuentas la informalidad la jala la producción nacional no tengo que incidir en el componente micro lo que requerimos es las sinergias de la infraestructura productiva estatal él no habla de impulsar a la demanda agregada como en los años 70 por ahí menciona Miguel Ángel algo sino habla en fortalecer la infraestructura carretera y todo esto que apoya a la economía mexicana un poco el argumento este cuando uno analiza y enrique salvo que yo estoy en la época del porfirianismo del porfiriato de los efectos de en inglés crowding in digamos estas sinergias con inversión pública bueno pues ahí hay otro argumento creo yo que no contradice ninguno de los otros son distintos circuitos obviamente es cuestión empírica ya no lógica o conceptual ver cuál de esos circuitos puede ser más importante y otra ventaja como les decía es esclarecer este gross no diría bueno vamos a quitar los costos de la extorsión o vamos a hacer un este otro esquema una recaudación fiscal para que la seguridad social no la paguen directamente las empresas sino un sistema universal que no esté vinculado a la mano de obra como ya se mencionó por ahí o sea los mecanismos causales una vez que yo los entiendo me pueden ayudar a entender el tipo de política pública y si el menú y eso es muy importante el perfil completo de políticas públicas no genera contradicciones este entonces porque yo los invito a que adopten esta visión no voy a dar ninguna propuesta aquí de política pública que se pueda hacer pero creo que si esta visión como sistémica nos puede ayudar a entender este dónde está la bolita cuáles son los problemas y de qué manera podríamos incidir en política pública gracias muchísimas gracias Gonzalo como siempre muy interesante y grueso Fausto muchas gracias bueno antes que nada pues muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana y muchísimas gracias en particular a Enrique Cárdenas por esta invitación a debatir y yo me uno a casi la mayoría de los de los de los que me anticiparon en el sentido que yo solamente leí el prefacio este pero a Enrique lo he leído extensamente supongo que que ahí hay mucho de su de su pensamiento y y y bueno este yo no sé tenemos tenemos 210 años de vida independiente el México independiente y y y yo veo muchas preguntas digo yo he participado y y incluso yo mismo he he puesto la misma pregunta de por qué no crecemos yo más bien he he tratado de replantear ya ya cuando uno está viejo uno replantea las cosas y y y y más bien digo por qué nada más en 30 años de vida independiente pudimos tener crecimiento en realidad esa es una creo que es una mejor pregunta México creció a unas tasas de lo pone Enrique en el prefacio este él lo pone un poco más amplio porque él dice que después de la gran depresión yo yo voy a hacer el promedio nada más del 50 al 80 y crecimos alrededor del 6% este yo veo mucha gente joven aquí yo me voy a incluir en y yo soy muy viejo pero soy joven en qué sentido déjenme decir esto cualquier persona que haya nacido en los 60's para el día de hoy no conoce los frutos del crecimiento en este país al de los 60 le tocó una pequeña colita la niñez y si uno tiene buena memoria no se puede acordar de algunas cosas pero después ya no y y habrá mucha gente que me diga y por qué estamos tan obsesionados con el crecimiento aunque aquí este de manera provocadora se dice que no importa este déjenme contarles lo que yo vi en mi niñez para que ustedes vean sepan por qué el crecimiento puede importar y en sus consecuencias a ver estos 30 años de que yo les hablo no les voy a hablar de economía les voy a decir a ver si han ido a la ciudad de México de aquí de la ciudad de Puebla ustedes han circulado por una carretera muy bien trazada muy bonita que se ignoró en 64 en la época del crecimiento y se han ido a Cuernavaca desde la ciudad de México lo mismo a Querétaro lo mismo la ingeniería civil mexicana se desarrolló a niveles mundiales el metro de la ciudad de México es de 1969 la ingeniería civil se siguió desarrollando y no solamente eso sino ICA construye el metro en Santiago de Chile y en Caracas hoy tienen que venir españoles a tirar la línea 12 este a ver la arquitectura mexicana hoy ícono por cierto la Ibero es probablemente la el ícono nacional en términos de enseñanza de la arquitectura se desarrolló en esta época Barragán de Gorreta y toda una escuela ahí se desarrolla todo esto fue con el crecimiento la época de oro del cine mexicano que además algunos se la asocian a Yenke es de los 50s y 60s el Pedro Infante ustedes empiezan a ver toda esta presencia mexicana es en esta época de crecimiento Ciudad Satélite se quería hacer un gran urbanismo también ahí con Matías Geritz con las torres con el propio Barragán que también colaboró con las torres de satélite y se intentaba se intentaba bueno un nuevo desarrollo regional en el país que no alcanzó Acapulco Acapulco es de los 60s los que van de aquí a Acapulco lo echamos a perder en los 60s Puerto Vallarta que además Richard Burton que ustedes no saben quién es por eso lo estoy diciendo le compra a su gran amada la bomba sexy del cine mundial Elizabeth Taylor una casa después de haber filmado la noche del iguana en Puerto Vallarta el primer desfile de modas fuera de París de Coco Chanel 1967 fue en el Sheraton de Avenida Reforma frente al Ángel Independencia las olimpiadas de México y el mundial fueron en esta época ¿qué fue lo primero que hizo Lula? mandar un mensaje cuando llega y dice yo quiero las olimpiadas y quiero el mundial de fútbol en Brasil México fue el primer país subdesarrollado que organiza las olimpiadas y el mundial de fútbol el campus de la UNAM también es de esta época ahora hasta aquí de eso hay muchas más cosas pero si ustedes se fijan hoy están viviendo de esa gloria de esos 30 años ustedes pueden ver muchos de esos frutos por eso es que muchas veces uno dice a ver y porque el crecimiento trae muchas cosas no quise poner la gráfica pero basado en un artículo de Miguel Sekely Miguel participó en la primera definición para bien o para mal de pobreza en este país el líder porque como ustedes saben la pobreza la pueden medir de muchas maneras ahora hay que ponerse de acuerdo en un solo concepto en una definición de lo que significa la pobreza para poder compararlas a través del tiempo no me quiero entrar ahorita en esta parte de si fue buena o fue mala Julio Volvignic decía que había que poner unas camisas sagas según me dicen los chismes por ahí bueno eso me dijo mi colega un colega a mí a lo mejor no lo menciono porque no lo quiero raspar para bien o para mal había que ponerla y él escribe un artículo muy bonito en el que no hace nada más que decir déjame bueno él era subsecretario entonces tenía muchos esclavos hubiera sido muy difícil sin eso sin tanto personal hacer esto y la baja de pobreza más importante que ha tenido este país de acuerdo a esa definición es precisamente en esta época en que se va del 52% en alrededor de 1950 y se alcanza hasta el 26 25% en el 68% después eso no lo hemos podido bajar un poco más vamos a ponerla ahorita en promedio tiene sus volatilidades lo que ustedes gustan pero en promedio tenemos una pobreza hoy día de 20% si la medimos nada más con el índice del ingreso este no quiero entrar ahorita en la multidimensional pero la del ingreso sería 20% uno de cada cinco personas es hoy día pobre lo cual es muy alto no obstante el crecimiento si ayudó la desigualdad del ingreso sigue no importó es más hasta aumento entonces a ver resumiendo resumiendo aquí un poco es a ver hay un gran descontento con el capitalismo no es exclusivo de México hay una explosión de libros yo diría que el primero que lo señala que tiene eco hay unos anteriores pero no tienen este eco es el de Stiglitz el de la globalización y su descontento y su y su descontento a partir de aquí hay una playa de 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 literatura tratando de explicar por qué el descontento con el capitalismo encontramos autores como Piketty encontramos autores del otro espectro como Metzler encontramos autores como uno que a mí me encanta un inglés Paul Collier se los recomiendo muchísimo Abranko Milanovic encontramos a Zuckman encontramos una playa de autores tratando de explicar por qué ese descontento hay un libro que a mí en lo personal me encanta que también es bastante nuevo que es el de Ann Case y Angus Deaton en el que se llama Muertes por Desesperanza y es un libro en donde narran que el sistema gringo el sistema capitalista gringo les ha fallado les ha fallado y hay un incremento en drogas y en suicidios y todo esto se lo aducen a este problema del capitalismo que deja afuera a los perdedores todo proceso casi todos ellos coinciden trae ganadores y trae perdedores el gran problema es que a los perdedores los dejamos fuera entonces ¿qué hacer? hay un gran descontento y el descontento todos coinciden en algo es la fragilidad del ser humano todo ser humano nos dedicamos todo el ser humano atravesamos durante nuestras vidas por momentos de fragilidad por momentos de vulnerabilidad nos podemos quedar desempleados podemos podemos tener una enfermedad catastrófica podemos enfrentar muchos otros tipos de problemas en educación y ¿qué es lo que pasa? que este tipo de fragilidad por cierto que es a lo que la gente más le importa la gente no sabe lo que es desigualdad eso es un concepto de salón de clase ellos se sienten vulnerables entonces no en balde estamos viendo ahorita pues procesos hoy en la mañana autocráticos de derecha y de izquierda hay una vulnerabilidad y la gente se siente vulnerable la gente está cansada precisamente de eso ahora aquí el punto es hay otra coincidencia casi todos los autores que he citado tengo aquí una lista ya que si quieren se las puedo pasar todos dicen el capitalismo funciona lo que pasa que hay que arreglarlo a ver hay muchas maneras la escuela francesa Piketty Zuckman el propio Branko Milanovic todos ellos dicen a ver para solucionar esta fragilidad esta vulnerabilidad a la que está expuesta la población si incluso Tony Atkinson se atreve a decir que deberíamos de yo creo que ahí es su último libro fue antes de morir se atreve a decir que mejor ya no hagamos tecnología porque desplaza a la gente me llamó la atención es su último libro en su último capítulo antes de su muerte todos ellos van del lado del lado de los derechos cuando yo digo del lado de los derechos es que dicen tenemos que atender con lo cual yo también estoy de acuerdo a la población vulnerable con sistemas de salud viables y de calidad tenemos que atenderlos con pensiones pero todo esto obviamente que ellos marcan una solución impositiva y la solución impositiva es obviamente ISR impuesto a la capital impuesto a la riqueza sin embargo yo quisiera un poco señalar aquí es que hay un autor Paul Collier que se los mencioné hace un momentito que él dice miren todo eso está muy bien déjenme déjenme incluso leerles esa cita por favor acá está Paul Collier dice el sistema debe reconstruirse sobre cimientos más sólidos que incluyen el rescate de la ética en las relaciones humanas bajo el capitalismo las viejas cooperativas inglesas que se decantaban en comunidades se auto imponían derechos como el de la salud y educación pero también obligaciones ojo estamos hablando de derechos más obligaciones el mundo e incluso los intelectuales él aquí no los menciona por su nombre pero uno puede inducir porque los revisa un capítulo anterior que se trata de Piketty Saez y Zuckman dice han optado por sólo promover y alentar los derechos pero se han olvidado de las obligaciones y reciprocidades propias de una comunidad y esto es un error en el rediseño del capitalismo en otras palabras se les ha olvidado el sentido de comunidad y su verdadero concepto los políticos los funcionarios de organismos internacionales estoy citando los periódicos las revistas y los libros exclaman siempre yo si entrecomillé por cierto no como Yamina Esquimiel buenas propuestas evitar el desempleo ayudar a las familias en despido desempleo grabar a los ricos por supuesto que algunas de esas intenciones están en lo correcto desde el punto de vista espiritual pero atacan solo una parte de las nuevas ansiedades que tiene la población y no se sustentan éticamente las sociedades capitalistas deben de ser prósperas pero también éticas la gente entra en compromisos recíprocos en los que vienen aparejadas obligaciones esa es la esencia de las comunidades las batallas entre la parte individualista y las obligaciones recíprocas se libran en tres campos estado mercado y comunidades en otras palabras un poco lo que estoy tratando de decir y él concluye él concluye que el paternalismo no nos va a llevar a una solución del sistema capital yo quisiera dejarle aquí esta reflexión de que yo no estoy satanizando al capitalismo hay un libro que me encanta de Luigi Singales que dice más bien hay que salvar el capitalismo de los capitalistas entonces entonces a ver qué es lo que está mal el capitalismo o los capitalistas quisiera dejar esa reflexión aquí de que tenemos un gran reto pero a mí sí me gustaría que en México se empezara a discutir también obligaciones por parte de la ciudad de aquí la veo muchísimas gracias Fausto creo que las tres intervenciones han sido muy interesantes provocadoras e inspiradoras esta vez creo que no nos vamos a tener tiempo ya de preguntas Mar si quieres pasar para el cierre del seminario bueno pues cerramos el seminario pues tratando de entender algunas cosas creo que sea muy rico ha sido mucho más de lo que digamos qué bueno que se usó algo como pretexto para reunirnos y para debatir que era la idea y no solamente para hablar de un libro sino que realmente lo interesante es lo que está sucediendo cierra el seminario la doctora la candidata doctora en geografía por la UNAM maestra en economía por la UAP Mar Estrada ella colabora en observatorios salarios aquí en Libero ha trabajado en fondos mixtos para Conacyt participó en la red de pobreza niveles de vida desigualdad de Conacyt y en el tema de investigación de migración circuito Puebla Nueva York del 2007 al 11 trabajó en el departamento de ordenamiento territorial acá en Puebla actualmente es coordinadora de la licenciatura en economía y finanzas de la Ibero Puebla y responsable académica y técnica del proyecto de investigación segregación socioterritorial un análisis desde los procesos que profundizan la pobreza de aquí de la Ibero muchísimas gracias Mar además te paso el micrófono muchas gracias muchas gracias Enrique por la invitación y también quiero agradecer a todos los ponentes porque pues este seminario tan rico que se logró con el pretexto de la presentación del libro de Enrique Cárdenas pues nos ha dado muchas cuestiones a pensar en torno al crecimiento y en torno al desarrollo de la economía específicamente a lo que está pasando ahorita en el país entonces para comenzar esta reseña de lo que se presentó en este seminario pues nos queda esta profunda para empezar esta profunda reflexión a partir de lo que se ha dicho acá primero pues se presentó el doctor Enrique donde describe todo lo que tiene que ver con este libro de la economía mexicana y nos habla de este primer de esta primera visión desde 1940 a partir de que se da un flashazo a la economía de un racismo a la discriminación habla de la productividad los los problemas que que derivan de esta parte histórica no hacia y que ahorita se están reflejando en nuestra economía las migraciones los diferenciadores que hay con otros países y y bueno en nuestra primera mesa el se hace una reflexión a partir de las cuestiones que tienen que ver con la política con la democracia con la gobernabilidad que nos hace el maestro Roberto Alonso donde nos hace reflexionar a partir de muchas de muchos rankings y datos que tienen que ver cómo nos coloca a México en esta en términos en términos de democracia pero no estamos muy por fuera de otros países donde se ha perdido donde nos nos dice que todos los indicadores que tienen que ver con la democracia se han reducido y bueno aquí él nos pone esto de manifiesto posteriormente Enrique Enrique Zárate que él es especialista en cuestiones energéticas nos hace una reflexión desde el punto de vista de la competitividad de cómo digamos desde esta perspectiva se puede observar que no que el sector energético específicamente el eléctrico queda fuera de todos los de todos los preceptos que nos permiten tener una mayor competitividad sobre todo en lo que son y resalta las la inversión que podría llegar a partir de las energías renovables entonces él hace esta reflexión que es muy importante y pone de manifiesto que en algunos sectores del tratado libre de comercio ya había como esta fortaleza de la competitividad sobre todo en los sectores automotrices o sectores productivos por otro lado el doctor José Luis García nos habla de las fortalezas que tenía el tratado libre de comercio toda esta reseña histórica que él hace de cómo se empieza a hacer esta relación y se empieza a pensar en el tratado libre de comercio pero también resalta que existe una serie de instituciones y existe una serie de mecanismos y de reglas que ya están establecidas que fortalecen las relaciones entre América del Norte y México o sea bueno también somos América del Norte pero no desarrollado entonces esto abona un poco a esta discusión en términos de cuáles son las fortalezas del trato de libre comercio pero también hace reflexionar en cuál es el papel de México frente a estos tratados existe esa fortaleza pero también cuál es digamos que el papel de México frente a ellos que después se discuten en nuestra segunda mesa y también nos habla de la guerra de Ucrania y de las elecciones que son las elecciones en Estados Unidos y las elecciones en México que pueden presentar incertidumbre para la economía mexicana entonces bueno estos temas son bastante interesantes y que vienen a la mesa a que se discuta para nuevas producciones de aquí de nuestros doctores profesores bueno nuestra segunda mesa va ya a temas más concretos de la problemática económica actual que el doctor Miguel Calderón Chelius nos presenta todo lo que tiene que ver con la reflexión entre la pobreza y la desigualdad y y él hace una reflexión a partir de ello donde nos dice que que es importante conocer la historia de la economía para poder entender lo que es la política social cómo se implementa y pone el énfasis en un punto muy importante que es el de la distribución de la riqueza que esa distribución de la riqueza que lleva a otras problemáticas ahí podemos entrar en las problemáticas que nos exponían el doctor Eduardo Bacov y la doctora Mariana Barraza de educación y salud el doctor Enrique Bacov nos digo Eduardo perdón Eduardo Baco ya estoy cambiando el nombre como mis alumnos que aquí están muchos saben que les cambio el nombre perdón Eduardo Baco nos habla de esta cuestión que tiene que ver con la educación todo el rezago educativo en el que ahorita el país se encuentra y que viene desde un punto de vista histórico pero que esta administración no ha tenido una propuesta distinta y que la propuesta que tiene ahora deja de lado a otras o sea digamos que la pandemia sí y lo pone el de manifiesto acentuó todo ese rezago educativo que existía pero digamos que esto ya tenía un antecedente histórico y las políticas que se han implementado en la actualidad pues no no han sabido responder a las necesidades ni a sacar de ese rezago educativo en el que se encuentra nuestro país y que sí tiene un impacto en la economía entonces es un punto muy importante al revisar como economistas y ustedes como futuros economistas todos nuestros estudiantes y también la doctora María Navarraza nos habla de la cuestión de la importancia que tiene el sector salud y la salud en la economía de hecho tenemos una alumna que está haciendo un tema sobre salud economía esperanza de vida entonces es interesante ver cuál es el impacto de la salud en la economía en la esperanza de vida y en el desarrollo de demográfico que vamos a tener esta mayor inversión que se necesita en la economía pero los tres hablaban de una cosa la calidad de cómo se está implementando esto o sea que a la mejor estamos hablando de mayores accesos pero cómo se están implementando esos accesos ese es ahí el dilema de la parte de la calidad ahí es donde nos donde hay un fallo en los últimos gobiernos luego nuestra tercera mesa que ya es aquí más teórica y bueno la verdad es que yo he aprendido más bueno muchísimo con aquí nuestros ponentes primero primero el doctor Miguel Ángel Corona nos habla de este dilema entre el crecimiento y el bienestar cómo la economía debería cómo se organiza la economía desde una perspectiva teórica y cómo cuáles son los puntos que debemos los puntos neurales que debieran tomarse en cuenta para sacar adelante digamos y estudiar la economía creo que los tres ponentes hablan o tocan este punto neural o sea qué es lo que nosotros debemos pensar o cómo debemos pensar la economía porque sí como decía aquí nuestros ponentes en específico nuestro último ponente que hablaba de que sí se está cuestionando o sea necesitamos nuevas generaciones de economistas que que den alternativas desde la perspectiva de cómo estudiar la economía a partir de estos puntos que ya se mencionaron en nuestras tres mesas de esta enorme desigualdad de sus problemas de pobreza y que no se ha podido dar una solución ni siquiera este gobierno que lo prometía entonces en ese sentido el doctor Corona nos presenta varias alternativas como los cambios en la economía estructuras de concentración de ingreso mecanismos de concentración de ingreso etcétera no se requiere una reforma fiscal completa ampliarse la seguridad social etcétera no entonces como como debe como deben aplicarse el doctor Gonzalo Castañeda nos hace una reflexión desde el punto de vista sistémico o sea como nosotros podemos encontrar cuáles son esas causas esos elementos causales y nos propone una metodología desde este punto de vista no no únicamente ver cuál es el efecto el efecto lo lo podemos ver digamos en lo macro no o sea todo lo que nosotros estamos percibiendo como problemáticas sociales son macro y para entender las causas o cuáles son las causas de esto tiene que ser desde la cuestión de lo de lo microeconómico de las cuestiones endógenas y analizarse desde un punto de vista sistémico y es así como esta metodología nos permitiría ver analizar cada una de las problemáticas para buscar políticas y para buscar soluciones pero también para hacer teoría desde este enfoque y creo que es importante cuando como economistas buscamos encontrar una solución a un problema específico necesitamos buscar una metodología que nos ayude a encontrar causas y efectos pero si estamos acostumbrados a verlo de una manera lineal cuando en el enfoque sistémico esto no es lineal y no siempre sucede nos explicaba en el proceso de segregación en California no necesariamente una cosa conlleva otra no es de una manera lineal ni desde la metodología del sentido común sino de generar una teoría e ir pensando todo todas las problemáticas desde esa perspectiva finalmente el doctor Fausto Hernández nos hace una reflexión de la comparación entre un auge que nosotros teníamos y que queremos regresar a ello y que tenemos como en el imaginario del economista el crecimiento o sea siempre buscamos el crecimiento el desarrollo y el bienestar pero tenemos que hacer digamos que esto también viendo a estas alternativas que ya él nos mencionaba todo lo que tiene que ver con la literatura de Piketty donde todos estos autores nos hablan de que hay que recomponer el capitalismo nos hace viajar a la época de los 60 imaginarnos las construcciones la arquitectura el cine o sea todo lo que nos traía el desarrollo todo ese auge y a lo que nosotros aspiramos y que como economistas deberíamos buscar poder volver a llegar a esto a partir de lo que ya mencionaban los demás distintas teorías distintas perspectivas distintas alternativas y que los nuevos economistas y junto con sus profesores sus doctores y las personas que escriben libros podemos contribuir pero sobre todo los futuros economistas van a contribuir más en ello muchas gracias pues muchísimas gracias a todos los participantes y por estar acá a todos ustedes por estarnos acompañando toda esta mañana les agradecemos muchísimo y bueno pues gracias a la Ibero por habernos dado la oportunidad muchas gracias buenas tardes aplausos gracias Gracias.